Hola, soy Raquel Alonso, la coordinadora de los Mentores de Madrid. Como ya sabéis, hoy es el lanzamiento del DEA en Barcelona, por lo cual Alberto está en el lanzamiento y me toca sustituirle a mí. Bueno, daros la bienvenida de nuevo, después de una semana en la que creo que habéis trabajado arduamente. Me acompañan los Mentores, Belén, Lázaro, Paula, David y Elena. Y también está Pedro de Google y en la sala podéis contar con la presencia de Marte y Nuno de DHL que están a vuestra disposición para las preguntas que queráis formularles. Como ya sabéis, la jornada de hoy va a ir de tendencias de export en la internacionalización y también de e-commerce. Hemos pensado que sería interesante dividir la jornada en dos partes. En la primera de ellas vamos a tratar las tendencias de la internacionalización del esport. Para ello, contamos con dos profesionales del área de la casa, María José Cano y Begoña Bevia, que nos van en un primer momento a presentar paso a paso el proceso de internacionalización digital de las pymes. Para ello, nos van a explicar un instrumento que yo creo que va a ser muy interesante, que es la hoja de ruta de la internacionalización. Después, van a aterrizar un poco más concretamente en los sectores que van a estar presentes en el DEA y os van a explicar un poco las tendencias en la internacionalización de las cuales son especialistas. Después, de once y media, doce, un pequeño coffee de relax y después a la vuelta nos sumergiremos en el e-commerce en la mano de José Luis Timerman, que nos presentará cómo el e-commerce puede ser una plataforma de cara a la venta internacional. No obstante, como no todo en e-commerce, aunque tiene muchos puntos positivos, pero todavía hay algunas debilidades, como otras, el fraude, el fraude en e-commerce, pues será Jordi Pascual del Banco Sabadell quien nos explicará precisamente esta problemática y nos presentará algunas herramientas antifraude. Bueno, pues sin más dilaciones, os presento a María José Cano y a Begoña Bevia, que están aquí. Ellas son profesoras de la casa, expertas, directoras en proyectos internacionales, consultoras de comercio internacional. María José es licenciada en Derecho, tiene un máster en Comercio Internacional por el IE. Begoña, licenciada en Económicas, con un máster en Gestión Comercial por la Universidad de Alacante y han escrito numerosos documentos e informes sobre la internacionalización de las pymes españolas. Y ya no os aburro más y doy paso a mis compañeras. Bueno, creíamos que sí que estaba, era para no estar navegando en intranet y verlos directamente al finalizar los cuadros, pero bueno, os contamos un poco por encima. La idea de la hoja de rutas, como bien os decía aquí Raquel, es que veáis realmente en una empresa, a la hora de internacionalizarse, a la hora de salir fuera, que es un proceso que tiene que estar planificado. De acuerdo, todas las empresas a la hora de salir fuera, es una estrategia, esa estrategia vamos a intentar en una internacionalización, digamos, o sea, convencional, tradicional, ver un poco dónde podemos poner toda la parte digital. Parece que la parte digital es como algo así, que la empresa lo tiene como, digamos, secundario y realmente es muy importante, en todas las fases de la internacionalización, en todas las fases de un plan de internacionalización de la empresa, siempre vamos a incorporar una parte de lo que es, no vamos a llamar exportación digital, porque realmente exportación digital como tal no existe, sino que la parte digital o todas las herramientas digitales, las vamos a ir incorporando a lo largo de todo ese proceso de internacionalización. Intentamos tener una ruta en el sentido de que tenemos que ir dando los pasos, en un orden lógico, para que no nos vayamos saltando fases, es decir, todo lo que es la internacionalización de una empresa va, de acuerdo, yendo por fases. Si nos saltamos una fase, lo que nos podemos encontrar muchas veces, es que tomamos estrategias, tomamos decisiones, sin haber analizado algunos de los conceptos, de las variables que serían necesarias para tomar esas estrategias, para tomar esas decisiones. Con lo cual, lo que nos encontramos es que el resultado que pensábamos conseguir, el resultado que pensábamos obtener, no es el esperado. Hay una desviación, si realmente las acciones o las estrategias se toman sin un análisis previo, lo que nos encontramos es que no sabemos a qué se debe esa desviación, y sin embargo, si esto se debe a un proceso, es decir, si toda la internacionalización de la empresa se realiza tras un proceso, digamos, o sea, una cronología de análisis, además es lógica, es decir, normalmente siempre se suele realizar, lo que vamos a encontrarnos es que podemos analizar, podemos ver dónde realmente o en qué parte del análisis ha habido un error o ha habido, ya no, muchas veces no son errores, simplemente que estamos en un entorno, este entorno es cambiante, la empresa también tiene una situación interna que puede variar en un momento determinado, y esas, a veces, incluso pequeñas variaciones pueden hacer que su plan estratégico también tenga que verse modificado. Si no se modifica, si no varía, si no se adecua a las nuevas circunstancias, los resultados que se obtienen realmente no son los esperados. Pero si tenemos hecho ese análisis previo, sí que podemos ver a qué se ha debido la desviación. Si sabemos a qué se ha debido la desviación, podemos retomar el análisis desde ese punto, no desde el punto de partida, sino desde un punto intermedio, de manera que al final lo que nos encontramos es que somos capaces de ver a qué se ha debido el resultado obtenido, ver cuál ha sido, digamos, el cambio que se ha producido, y ver cuál es la variación que tenemos que tener en la estrategia, de manera que siempre vamos a ir dando pasos hacia adelante. Nosotros en los cursos y con las empresas con las que trabajamos, como os ha dicho Raquel, llevamos mucho tiempo haciendo planes de internacionalización, algunos por aquí ya nos conocen, hemos hecho planes de internacionalización y les hemos ayudado a hacer sus planes de internacionalización. Pensamos que cualquier empresa es capaz de hacerlo. A veces parece que es complicado, a veces parece que el plan de internacionalización es como... ¿Para qué? Es decir, ¿para qué le voy a dedicar tiempo a esto? Si vamos a ir dando pasos para adelante. Pues simplemente lo que os he dicho antes, para ver qué es lo que ocurre, dónde estamos, cuál es la situación de partida de la empresa, cuál es la situación de partida del mercado del sector, qué está ocurriendo a nivel internacional y cuáles son los pasos, cuáles son las estrategias que tengo que tomar. Tenemos elaborado una especie de plan donde realmente lo que se trabaja es una metodología. De hecho, lo que vais a trabajar es una metodología. Lo que os comentábamos de los cuadros, esos son los cuadros que nosotros trabajamos en la metodología. Esa metodología es general, es decir, cualquier empresa, cualquier sector, de cualquier sector, puede llevar a cabo el mismo análisis. Lo que van a cambiar son las variables, lo que va a cambiar son los conceptos, lo que va a cambiar es la información. Está claro que no es lo mismo si estamos pensando en internacionalizarnos y vendiendo, pues, embutidos, que si estamos pensando en internacionalizarnos en vender calzado o en vender mueble. ¿Vale? O sea, en todas estamos hablando de exportar, si estamos hablando de exportar y no estamos hablando de implantar, pero si estamos hablando de exportar, en todas estamos hablando de exportar, en todas estamos hablando de exportar un producto, pero lo que va a cambiar realmente, las fases son las mismas, pero lo que va a cambiar es la información, es decir, yo para exportar embutidos necesito una serie de información, entre ellas pues todo lo que es la legislación de consumo y etiquetados que no la voy a tener si voy a vender calzado o voy a vender muebles, pero si voy a vender calzado hay otra serie de información que necesito conocer, sobre todo pues son los tallajes en ese mercado, todo lo que tiene este referenciado a legislación en cuanto a los materiales que vamos a utilizar y en el mueble, pues todo lo que es la información que nos vamos a encontrar, en cuanto pues, o sea, si la madera tiene que ser inifuga, si es la característica, las documentaciones van a ser distintas, entonces realmente el proceso va a ser el mismo, lo que va a cambiar es la información, entonces eso es lo que un poco vamos a ir viendo a lo largo de esta hoja de rutas. ¿De acuerdo? La estructura de la hoja de rutas, y yo supongo que más o menos casi todos lo conocéis, cualquier plan de internacionalización, cualquier proyecto que quiera emprender una empresa, ya no solo la internacionalización, sino cualquier proyecto nuevo que quiera realizar una empresa, tiene que partir de un análisis interno, es decir, de cuál es su situación de partida, realmente cómo se encuentra la empresa, ¿vale? Es decir, cómo es su, y además es de todas las áreas funcionales, es decir, realmente cuál es la situación de partida de la empresa en cuanto a su dirección y gestión, cómo es la situación de partida de la empresa en cuanto a su producción, si tiene capacidad productiva, en cuanto a los costes, o sea, realmente la empresa, cómo está su, digamos, o sea, los costes de producción, cuál es la rentabilidad de la empresa, cuáles son los márgenes con los que está trabajando, en cuanto a la parte comercial, la parte comercial y la parte de marketing, es decir, cómo está, ¿de acuerdo?, la situación de partida, qué es lo que está haciendo la empresa actualmente, ¿de acuerdo?, en cuanto a sus funciones de marketing, en cuanto a sus funciones comerciales, tenemos una página web, y aquí ya empezamos a meter temas de herramientas digitales, ¿de acuerdo?, es importante que si lo que se está pretendiendo la empresa es empezar a hacer e-commerce, ¿de acuerdo?, empezar a hacer, utilizar todas las herramientas digitales, conocer cuál es su situación de partida, cómo es su página web, cómo es si tiene intranet o no la tiene, cómo se está utilizando la web, ya no solo pensar en si la tiene o no la tiene y cómo está diseñada y qué información tiene, sino qué utilidad, qué uso, ¿de acuerdo?, le está dando a esa web. Si busca información, qué tipo de información sobre los sectores y cómo trata la información, es decir, vamos a trabajar y vamos a ver la situación de partida de la empresa desde cualquiera de las áreas funcionales de la empresa. ¿Por qué es importante esto?, pues eso es importante porque la empresa debe de conocer cuáles son los puntos fuertes, los puntos fuertes que tiene, es decir, las fortalezas que tiene, porque sobre esas fortalezas es sobre lo que se tiene que basar sus estrategias, pero lo más importante, porque muchas veces dicen, no, no, es que yo soy fuerte, yo tengo un producto fantástico, o sea, yo soy, digamos, hoy tengo un I más D, tengo un, además, o sea, desarrollado internamente en la empresa, con lo cual no tengo o tengo colaboración con las universidades que desarrollan I más D, digamos, o sea, para mí, pues sí, o sea, eso es un punto fuerte, pero sobre todo las empresas, donde fallan mucho es en conocer los puntos débiles, es decir, nos cuesta mucho conocer qué es lo que estamos haciendo, a lo mejor no mal, pero no estamos haciendo tan bien, qué es lo que estamos haciendo regular, y no conocer cuáles son los puntos débiles de la empresa, lo que no está haciendo tan bien, puede suponer un problema a la hora de tomar las estrategias, porque tomamos estrategias sin tener en cuenta que a lo mejor parte de esa estrategia se está basando en algo que estamos haciendo de forma regular, o sea, que no estamos haciendo bien, y si no lo solucionamos, no le damos una solución a eso, nos podemos encontrar con que la estrategia no funcione, es decir, imaginaros una empresa que dice, bueno, yo mi capacidad de producción, pues está bien, pero realmente no tengo un sobrante en mi capacidad de producción, o tan solo podría aumentar mi producción en un 5%, si yo eso lo sé, pues una de dos, o me planteo que mi internacionalización está basada en mercados cuya demanda no es muy grande, con lo cual, si tengo éxito, pues no va a suponer más de un 5% el aumento de mi producción, más de un 5% en mi aumento de producción, ¿de acuerdo? o busco una solución, es decir, si tengo éxito, ojalá, pues haya alguna empresa a la cual pueda subcontratarla y subcontratarla que fabrique lo mismo que fabrico yo, con la misma calidad que yo estoy ofreciendo a mis clientes en los mismos plazos y con la misma seriedad, es decir, no quiere decir que no haga la estrategia sino que analizo qué riesgos o qué problemas me pueden surgir y voy viendo cuáles son las soluciones es decir, antes de seguir adelante, antes de tomar una estrategia definitiva, miro a ver cuál es la situación de partida de la empresa, cuáles son los problemas que se puede plantear, esos serían nuestros puntos débiles ¿vale? y qué solución les puedo dar, hay algunos puntos débiles que realmente me van a frenar muchas estrategias ahora mismo, todo el mundo y además de hecho con todas las empresas con las que hablamos, es punto débil la capacidad económica y financiera de la empresa, no tenemos dinero, bueno, pues si no tenemos dinero tendremos que ver cuánto tenemos y cuánta disponibilidad de inversión tenemos porque salir fuera implica inversión, o sea, aunque sea modernizar la página web o hacer un folleto, hacer un viaje, eso implica inversión, entonces claro, vamos sumando poquito a poquito cada una de las estrategias, cada una de las acciones que queremos desarrollar para abrir ese nuevo mercado y vamos sumando la inversión necesaria, ¿de acuerdo? entonces si yo tengo claro que tengo un problema en lo que es la capacidad económica y financiera de la empresa y si no le puedo dar solución a eso, pues yo me tengo que plantear hasta dónde puedo llegar y no puedo plantearme estrategias que supongan mayor inversión porque al final lo que me voy a encontrar es que no las voy a poder llevar a cabo y si no las puedo llevar a cabo, los resultados que yo me había planteado no se van a poder conseguir, yo no puedo decir, no, no, he pensado que voy a participar en una feria y en esa feria es donde voy a conseguir un distribuidor y además lo voy a hacer como expositor porque ya la he visitado y me ha gustado la feria si vale, pero si la feria, ir a la feria, supone para la empresa 15.000 euros que la empresa en ese momento no dispone de ellos pues nos encontramos con que no voy a la feria pero tampoco tengo el distribuidor porque como mi estrategia era ir a la feria y contactar allí con distribuidores pues ni voy a la feria ni tengo distribuidor es decir, hemos planteado una estrategia basada en un punto débil que la empresa no puede llevar a cabo y por lo tanto el resultado que era obtener el distribuidor no se va a conseguir tenemos que buscar métodos alternativos es decir, no quiere decir, bueno, pues no tengo dinero, ya no voy a la feria, ya no tengo distribuidor no, planteamos métodos alternativos y dices, bueno, pues voy a realizar, digamos, o sea, una búsqueda a través de internet apoyado en los organismos institucionales, apoyado en el ICEX, en las oficinas comerciales en los institutos de fomento donde lo que les voy a pedir es, bueno, o sea, ¿tenéis algún servicio de preselección de distribuidores para ese mercado? sí, ¿qué coste tiene? 400 euros, pues ya no son 15.000 o sea, 400 sí que los tengo, 500 los tengo y tenéis un listado donde me podéis facilitar información o hay algún directorio de empresas en internet, sí pues a lo mejor darse de alta en algún directorio de empresas para que, o comprarle la información al directorio de empresas no son 15.000 es decir, buscamos sabiendo cuáles son mis puntos débiles ¿de acuerdo? cuáles son las acciones o las alternativas para llegar a ese mismo resultado que a lo mejor el resultado no es tan rápido posiblemente pero por lo menos hemos hecho parte del camino no nos hemos quedado al principio con lo cual, realmente el hecho de conocer el hecho de realizar un análisis interno ¿vale? me permite a mí conocer la situación de partida de la empresa qué es lo que está haciendo bien pero sobre todo qué problemas tiene qué puntos débiles tiene para buscarle soluciones a esos puntos débiles buscarle soluciones ver el riesgo a cual me puedo enfrentar los problemas a los cuales me puedo enfrentar y ver realmente cuáles son las estrategias que yo voy a poder llevar a cabo otro de los puntos que vamos a analizar en el DAFO es el análisis externo bueno, lo primero de todo deciros lo que es el análisis DAFO porque posiblemente la mayoría la palabra DAFO sí que la hayáis oído y en algún caso no o sea, te suena así como raro realmente el DAFO no son más que las iniciales de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades donde como habéis visto ya os he dicho que debilidades y fortalezas puntos débiles y puntos fuertes vienen del análisis interno de la empresa es decir de la situación de partida de la empresa mientras que las amenazas y las oportunidades vienen del análisis externo el análisis externo por lo tanto es otro de los puntos claves y de los puntos de partida que la empresa cuando va a salir fuera se tiene que plantear y ojo internacionalizar y hacer un DAFO no solo es cuando una empresa no ha hecho nada es decir cuando una empresa no ha exportado nunca ¿vale? o sea cuando se está planteando si salimos fuera o no salimos fuera sino que cuando una empresa que ya está internacionalizada que ya está exportando a otros mercados se plantea abrir nuevos mercados también lo tiene que hacer en distinta digamos o sea intensidad es decir no es lo mismo una empresa que no ha hecho nada que no ha exportado a ningún mercado que se está planteando abrirse a la internacionalización donde realmente sí que se va a encontrar con mucho más riesgos de los que se va a encontrar una empresa que ya está internacionalizada hay muchos puntos que ya los conoce hay muchos puntos que ya se han analizado en su momento pero es una nueva acción estamos hablando de si abre un nuevo mercado de volver a aumentar la capacidad productiva a lo mejor de invertir con lo cual lo que nos estamos planteando es también un DAFO en menor intensidad ¿de acuerdo? pero hay que desarrollarlo también cuando una empresa está pensando en implantarse es decir no solo la internacionalización es exportación de productos y servicios la internacionalización de una empresa también es implantación implantación simplemente puede ser una oficina una empresa que ya está exportando y que lleva tiempo exportando en un mercado a lo mejor en esa empresa lo que le interesa o lo que necesita muchas veces es una necesidad ¿vale? es abrir un almacén o un centro logístico o simplemente una oficina de comercialización de representación en ese mercado ¿por qué? pues porque ya tiene un volumen interesante en el mercado que implica que realmente pues o sea necesita una presencia mayor en ese mercado estamos hablando de implantación cuando una empresa se va a implantar también necesita saber cuál es su punto de partida también necesita saber cuáles son los puntos débiles a los que se enfrenta cuando para poder desarrollar esa acción ¿vale? es decir la internacionalización puede ser en un digamos o sea desde el principio hasta ¿de acuerdo? el máximo luego ya tendríamos la última que sería la de implantación productiva donde pues bueno como decía antes realmente al final lo que cambia un poquito son las variables que analizamos en el análisis externo lo que se digamos o sea un poco lo que la empresa analiza es cuál es el entorno es decir cómo está el sector o sea una empresa no es un ente aislado ¿vale? donde pues realmente nada le afecta y solo le afecta lo que ella hace o lo que ella decide sino todo lo que la rodea ¿de acuerdo? todo lo que la rodea también le afecta desde la legislación desde los cambios socioculturales ¿vale? desde los cambios demográficos los cambios que puedan haber en el sector o sea la crisis económica o sea ahora mismo estamos viendo cómo realmente la crisis económica que empezó a nivel internacional fuera de España que se vino a España ha afectado desde el principio a las empresas españolas los cambios que han habido digamos en los factores de compra a nivel internacional también afecta a la empresa es decir o sea el hecho de que los países asiáticos que hasta ahora un poco competían con productos de baja calidad y que decías bueno van a precio pero como tienen baja calidad pues a mí yo sigo por mi camino y mientras no me ponga yo tenga un producto de calidad precio diseño pues no me está afectando mucho estamos viendo que ya están empezando a llegar ya no solo de baja calidad de bajo precio sino que también están llegando con una calidad media están llegando con diseño y están llegando con servicio lo cual nos implica que realmente esa variable que teníamos ahí esa situación que teníamos ahí en el sector que realmente no nos estaba afectando mucho empieza a afectarnos mucho y eso lo que nos está diciendo es que ojo ya no solo me sirve calidad y diseño sino que tengo que ofrecer mucho más a mi cliente porque también estoy luchando con ellos que además por desgracia tienen unos costes laborales y unos costes de fabricación menores que los nuestros con lo cual ya de partida salen con una ventaja pero están llegando incluso en los sectores de ingeniería en los sectores de construcción donde parecía que los países desarrollados eran los que se llevaban todas las obras se llevaban todas las licitaciones se llevaban ¿de acuerdo? y pues llevábamos a nuestro personal allí o contratábamos personal del país de destino pues ya nos estamos encontrando con que realmente hasta empresas del sudeste asiático están empezando a meterse en el sector de la construcción en el sector de la ingeniería en los países digamos o sea un poco como nuestros ¿vale? o sea un poco como eran nuestros clientes eran nuestros y allí pues o sea solo los países desarrollados nos movíamos de hecho se está viendo nosotros estamos viendo con las empresas con las que trabajamos que en el norte de África muchas de las infraestructuras muchas de las obras de infraestructuras ya hay chinos o sea que ya estamos todos en todas partes con lo cual ya competimos todos en todas partes y partimos ya nosotros de una pequeña desventaja todo esto es lo que se analiza en el análisis externo y hay que tenerlo en cuenta porque nuestras estrategias también tienen que ir cambiando ¿vale? en internacional hay muchas veces que se piensa que uno puede hacerlo todo ¿vale? Begoña y yo trabajamos juntas desde siempre Begoña es mucho más creativa busca información la aplica tal yo soy metódica ella estudio económica es yo derecho entonces sí que es cierto que todo lo que os está contando Begoña ¿vale? al final lo tenéis que trasladar lo tenéis que sintetizar lo tenéis que meter en algún sitio en una especie de plantilla que os podéis hacer vosotros en la plantilla que nosotros os vamos a suministrar pero en definitiva tener toda la información procesada para digamos que no se os olvide ningún factor que en un momento determinado pueda afectar a vuestro proceso de internacionalización como os comentaba Begoña el DAFO es algo que parece que se hace cuando se crea una empresa se hace cuando la estoy vendiendo a un posible inversor se hace cuando estoy cambiando una actividad para ver cómo va a funcionar mi actividad dentro de una empresa y es como por decirlo de alguna manera el niño tonto de la gestión de la gestión empresarial ¿vale? pero realmente no o sea a nivel nacional es importante y a nivel internacional es fundamental ¿por qué? porque una empresa no reacciona igual a nivel nacional que a nivel internacional ¿vale? a nivel internacional tenemos una serie de riesgos totalmente diferentes de los nacionales tenemos los de los nacionales y más es decir tenemos un añadido entonces a nivel nacional tenemos un riesgo comercial a nivel internacional tenemos un riesgo comercial pero a nivel nacional no tenemos riesgo político no tenemos riesgo país que sí tenemos a nivel internacional ¿vale? a nivel nacional no tenemos un riesgo de cambio estamos trabajando todos en la misma moneda a nivel internacional sí tenemos un riesgo de cambio ¿vale? a nivel nacional por decirlo de alguna manera ese riesgo de cambio no nos afecta en el momento que hacemos pagos aplazados, a nivel internacional sí, es decir, a mayor aplazamiento mayor riesgo de cambio, a moneda menos fuerte mayor riesgo de cambio, en muchos casos encontramos con que son monedas puentes que tienen cambio cruzado, es decir, que tengo que cambiar de una moneda a dólar, del dólar al euro, por ejemplo, entonces ese ya es un cambio descontrolado. Entonces, si se me van olvidando todos estos factores, todas estas posibilidades que realmente pueden hacer que mi operación no llegue a buen fin, es cuando me encuentro con el problema. Normalmente, para analizar el DAFO, para hacer el DAFO hay que hacer una operación previa, que es analizar realmente mi empresa, qué características tiene mi empresa, qué características tiene desde el punto de vista de dirección, cómo es la dirección, cuántos componen la empresa, cómo es la comunicación entre la gente que compone la empresa, es fácil, es fluida, no es fluida, si surge un problema, cómo se solucionan estos problemas dentro de lo que es la propia gestión de la empresa, las áreas están definidas, no están definidas, si no están definidas, a nivel internacional hay un problema, ¿por qué? Porque a nivel internacional supone una desviación, desviación de fondos, desviación de recursos, desviación de producto, entonces, siempre, si no lo tengo definido, ¿qué es lo que pasa? Que el día a día se me va a comer, es decir, si yo tengo que servir a un señor de Burgos, a lo mejor dejo aplazado lo que es mi servicio internacional, ¿vale? Si el señor de Pamplona es el que continuamente me está comprando, que es un proveedor, digo que es un cliente fiel, que es un continuo, pues a lo mejor este que lo acabo de conocer, que me ha hecho un pedido pequeñito y tal, pues no me interesa, a lo mejor el pequeñito luego acaba siendo un cliente perfecto, ¿vale? Entonces, esto viene determinado por mi propia estructura interna desde el punto de vista de dirección. También hay que analizar lo que son los grupos interdepartamentales, es decir, ¿cómo es mi departamento de producción? ¿Vale? ¿Tengo capacidad de estudiantaria, tengo capacidad de subcontratación o me tengo que limitar a lo que yo realmente tengo? Si me tengo que limitar a lo que yo realmente tengo, tengo que ver qué parte tengo que suministrar al mercado internacional para ver qué me queda para el mercado internacional, ¿vale? O sea, en definitiva, tengo unos recursos escasos que tengo que dividir. Mi departamento de administración es un departamento de administración que se va a ocupar de la parte nacional y se va a ocupar de la internacional. La internacional es compleja, es diferente, es decir, la administración de lo que son los procesos internacionales son diferentes. Son documentos de carácter aduanero en lugar de documentos de carácter administrativo normal, que siguen siendo documentos fiscales, pero son específicos, ¿vale? Y son específicos por mercado, con lo cual sí es importante que haya una persona que eso lo conozca. Es decir, es fácil, los metéis en Market Database y ya os salen los documentos, pero claro, tienes que saber cómo gestionar esos documentos. Lo que es mi departamento financiero. Mi departamento financiero es el que me va a determinar lo que son mis limitaciones desde el punto de vista de crecimiento. Toda internacionalización puede suponer dos cosas, o crezco o estoy sacando excedentes, ¿vale? Entonces, eso me lo dice producción. Tengo excedentes, los puedes vender, pero el departamento financiero me dice a cuánto lo tienes que vender, ¿de acuerdo? O cuál es el mínimo por el cual lo puedes vender. Entonces, tiene que haber mucha conexión entre todos esos departamentos porque todos afectan a lo que sería el mercado internacional. Todos afectan a lo que sería, digamos, mi posible salto a lo que sería un tercer mercado. Entonces, la empresa es el primer factor que tenemos que ver. Tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades, como os comentaba Begoña. Cuáles son nuestras fortalezas y lo tenemos que ver junto. O sea, las debilidades no van por un lado y las fortalezas por otro, sino cómo con mis fortalezas puedo llegar a cubrir mis debilidades. ¿Que tengo pocos recursos financieros? Vale, tengo pocos recursos financieros, pero a lo mejor tengo un montón de información, tengo un producto buenísimo y puedo convencer a la gente de que invierta, distribuya mi producto. O puedo hacer una alianza estratégica con otra empresa que tenga un producto complementario. ¿Por qué? Porque tengo un buen producto, porque tengo una buena y más de, y porque puede ser perfectamente complementario de otros productos. ¿Lo veis? Entonces, siempre intentad encajar lo que son las debilidades con las fortalezas. Para hacer esto, en lo que es el ratio empresa, el ámbito empresa, es necesario ser, digamos, muy sincero con nosotros mismos. O sea, mi empresa es mía, ¿vale? Y te cuesta mucho ver lo que son los fallos. ¿De acuerdo? Hay fallos evidentes. O sea, tengo pocos recursos financieros, nos pasa a todos. Es decir, tenemos recursos financieros escasos y, como tenemos recursos financieros escasos, pues tenemos que amortizarlos al máximo posible. Es decir, tienen que dar la mayor rentabilidad. Eso no es una debilidad, es un hecho. Es decir, lo que no te diferencia de los demás ya no es una debilidad, es, digamos, un factor ya externo. O sea, ya sería casi de mercado. ¿Vale? Pero ¿puedo sobrepasarlo? ¿Puedo mejorarlo? ¿Con mis recursos financieros escasos puedo realmente llegar a salir? Sí. ¿Vale? ¿Cómo? Cogiendo mis fortalezas. El segundo factor que afecta es el factor correspondiente al propio producto. ¿Vale? Los productos funcionan de forma diferente en los distintos mercados. Es decir, cuando yo estoy analizando mi producto y lo estoy analizando a nivel interno, yo tengo claro si mi producto necesita una certificación. Si mi producto necesita una homologación. ¿Cuál es la normativa que afecta a mi producto? Si hay una normativa específica o no hay una normativa específica con respecto a mi producto. ¿Vale? ¿Cuál es el comportamiento del consumidor con respecto a mi producto? ¿Cuál es el precio medio? ¿Dónde estoy encajado yo dentro de todo este, digamos, mar de competidores que están vendiendo un producto como el mío, sustitutivo, complementario, etcétera? Yo sé cuál es mi posicionamiento dentro de mi mercado. Pero claro, esto, digamos, tengo que tener muy claro cómo es mi producto porque lo tengo que trasladar a otro mercado que tiene otros hábitos, otros usos, otras formas de distribución, etcétera. Es decir, tengo que ver todo lo que afecta a mi producto aquí, para eso trasladarlo y hacerme la pregunta en cada uno de los mercados, en los otros mercados exteriores. En tercer lugar, además del producto, afecta el entorno, como os comentaba Diegoña. ¿Vale? Los productos, o sea, los productos idénticos con empresas idénticas en el mismo mercado en distintos momentos, y además en momentos que pueden ser picos, o sea, de hoy para mañana, tienen un funcionamiento totalmente diferente. Entonces, cuando nos vamos a dirigir a un mercado, tenemos que conocer ese mercado, tenemos que saber perfectamente cuál es su funcionamiento, tenemos que saber cuál es su régimen político, para ver la estabilidad que tiene, para determinarnos cuánto tiempo podemos estar en un mercado, tenemos que saber cuál es su régimen financiero, para ver si podemos invertir, no podemos invertir, si las ventas están fiscalizadas, si no están fiscalizadas, si tiene una política comercial que determina una documentación adicional para productos procedentes de nuestro país, si no la tiene, si este mercado tiene unos usos y costumbres diferentes con respecto a lo que es nuestro producto, si no las tiene, cuál es la costumbre de compra, o sea, cómo compran los consumidores, ¿vale? Cuáles son los canales habituales, es decir, dónde se compra, es qué se compra, dónde se compra, cómo se compra y cada cuánto se compra, y esto lo tenemos que ver en cada uno de los mercados, porque cada uno de los mercados es un mundo, por mucho que sea un producto absolutamente estandarizado, ¿vale? O un servicio, me da lo mismo, o sea, se tiene que ir adaptando a cada uno de los mercados. Entonces, este es el tercer factor. Y el último es el factor entorno. Por ejemplo, dentro del factor entorno hay un factor fundamental, que es, como puede ser, por ejemplo, el made in Spain. ¿Qué concepto tiene la gente de nuestros productos? ¿Cómo recibe nuestros productos? ¿Qué garantías les damos desde el punto de vista psicológico? Porque, en definitiva, vamos, mi producto es bueno y es bueno aquí y en China, pero, claro, un chino tiene una percepción diferente de mi producto que la puede tener un alemán, o un mercado en el que ya habitualmente estoy trabajando, aunque sea de forma esporédica, con respecto a un mercado nuevo que me estoy introduciendo, ¿vale? Si os dais cuenta, todo esto son cosas que todos pensáis, pero son cosas que ninguno ponéis. Es decir, que no os sentáis, cogéis un papel y lo vais poniendo, que es donde realmente sale, digamos, la realidad específica y de este momento de mi empresa, ¿vale? Esto, por un lado, es perfecto porque te hace, digamos, una autoevaluación, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, es importante porque si se hace cada X tiempo, es decir, aquí lo tenéis, ¿veis lo que os estaba contando? Si lo hacéis cada X tiempo y os limitáis a esto, que es una plantilla que no es muy complejo, ¿vale? Lo podéis tener y sencillamente irle metiendo casillitas de año 1, año 2, año 3, lo que os permite es también ver vuestra evolución como empresa y vuestra evolución como empresa frente al mercado internacional. Y, en tercer lugar, también os permite no perder tiempo en el sentido de que hay factores que más o menos son estáticos y hay otros que cambian. Entonces, tú dices, vale, mi empresa sigue siendo la misma, sigue teniendo las mismas características o mejores, mi producto sigue siendo el mismo porque no ha pasado tiempo suficiente para que se me pase el slot, pero voy a cambiar de mercado. Pues, entonces, ¿qué analizo? La parte correspondiente al mercado y dejo el resto. ¿Lo veis? Entonces, en definitiva, ahorra mucho tiempo, ahorra mucho esfuerzo y evita muchos riesgos, sobre todo evita muchos riesgos. Y, realmente, es un esfuerzo mínimo. La primera cuesta un montón, pero a partir de ese momento es, digamos, más o menos seguir un método y determinar, pues, todos los primeros de cada mes o cada dos meses vamos a hacer esto, ¿no? Nos vamos a sentar tranquilamente y lo vamos a volver a ver. Luego, por otro lado, comentaba Begoña, y es un factor crítico dentro de lo que es la internacionalización, la información. La información es básica, tenemos que tener información sobre la competencia, información sobre el mercado, información sobre el comportamiento de nuestro producto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que antes, cuando nosotros empezamos, hace poquísimo, somos súper jóvenes, pero vamos, lo de Internet no estaba tan extendido. No estaba casi. Bueno, no estaba a secas, o sea, entonces, vamos, estaba, pero para los bancos, o sea, a nivel particular se utilizaba así más bien poquito. Entonces, yo, por ejemplo, cuando necesitaba información sobre Túnez para hacer una implantación, me iba a Túnez, o sea, me iba a Túnez, me recorría a Túnez, me iba a nuestra oficina comercial allí, me iban los ministerios, tal, iba recabando toda la información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, claro, te desplazabas, entonces buscabas justo la información que necesitabas. Es decir, ibas y decías, yo que necesito saber cuál es el tipo de cambio, cuál es el régimen fiscal que tiene mi producto, tengo alguna limitación, qué documentos necesito, pero claro, ibas a por eso, porque en definitiva te tenías que desplazar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hay muchísima información. O sea, ahora tenemos el caso contrario, tenemos una sobrecarga de información en la red tremenda, que procede de distintas fuentes y que bebe de distintas fuentes, es decir, el origen de la información también es diferente, ¿vale? Entonces, en muchos casos nos encontramos con que no somos capaces de filtrar esa información, limpiar esa información y nos parece que toda la información es necesaria, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Que llega un momento que tanta información nos sobrecarga, porque no podemos simplificarla, no podemos reducirla y porque nos encontramos con que hay informaciones diferentes dependiendo de la fuente que tomemos, ¿vale? Entonces, realmente la información es importante, cuando tengáis la información, contrastadla y contrastadla, como os decía Begoña, a nivel institucional. Tenemos una serie de servicios, tenemos la suerte de que, porque tuvimos en su momento la limitación de que no pertenecíamos a mercados internacionales, entonces tuvimos que crear, digamos, sistemas paralelos a los que tenían los mercados normales, tenemos un sistema jurídico que potencia mucho la internacionalización. Tenemos muchas instituciones de internacionalización, ¿vale? Entonces, se creó el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, se creó el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, originariamente destinado a la internacionalización y que ahora tiene líneas de internacionalización y analiza países. Se creó CESTE, que también se creó por Real Decreto, que es la compañía española de seguro de crédito a la exportación, que nos analiza país por país cuáles son los factores críticos, la tendencia, cómo va a crecer, cómo no va a crecer y qué riesgos tengo dentro de esos países y cómo me los puedo garantizar. Ahora, se creó el crédito documentario como sistema, es decir, o sea, como producto específico que se utiliza muchísimo en comercio internacional, ¿vale? Y se fueron creando los organismos de desarrollo regionales, que luego pasaron a ser los autonómicos, es decir, tenemos una estructura, una supraestructura de internacionalización muy superior a la que tienen el resto de los países y no la utilizamos, la infrautilizamos, ¿vale? Entonces, realmente, yo tengo la información, necesito una información previa para saber qué es lo que quiero. Una vez que tengo la información previa, la puedo contrastar con estos organismos que también tienen su información colgada en la red, que además cojo mi información, la contrasto con el organismo que también la tiene colgada en la red y si me queda algún tipo de duda, me voy al organismo, porque el organismo lo tengo disponible, ahí sí que puedo ir directamente, ¿vale? Y elimino todo lo que sería esta información basura o esta información que me está, digamos, despistando, por decirlo de alguna manera, que me está dando unas esperanzas que realmente no van a ser ciertas, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, cuando estéis analizando información, cada uno lanzamos la información según nuestros intereses, ¿vale? Un organismo de desarrollo comercial como puede ser la CIA en Estados Unidos, la compañía de inteligencia, ¿qué es lo que hace? Lo ve desde la perspectiva de un exportador americano, no lo ve desde la perspectiva de un exportador europeo, entonces tú te coges un informe de la CIA y te dice, no hay problemas en una aduana, dices, claro, no hay problemas porque estás dentro del telecepto, yo estoy en la UE, ¿sabes? Entonces, para ti no hay problemas, pero para mí sí, porque estoy en otro, digamos, en otro ámbito diferente o estoy con otra legislación diferente, ¿vale? Me cojo, pues por ejemplo, información de los argentinos, que son fantásticos lanzando información, hacen unos estudios de mercado perfectos, ¿vale? Y me encuentro con que dices, vale, esta información me vale, pero ¿qué tratados tiene Argentina y qué tratados tengo yo? ¿Vale? Por contra, yo voy a meterme en la UE, voy a exportar, expedir a la UE, entonces me puedo coger a los argentinos, porque hacen unos estudios de la UE absolutamente fantásticos. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? ¿Cuáles son las fuentes fundamentales? ¿Cuáles son las fuentes que os pueden añadir? Y acostumbraros a que por sectores las fuentes siempre son las mismas, o sea, los mejores siempre son los mismos, porque la información también se especializa. De todas formas, el gran problema de las empresas a la hora de la información es, muchas veces, no saber qué vamos a buscar, es decir, en lugar de lo que decíamos, o sea, en lugar de tener un estudio, un análisis planificado, hacemos el análisis un poco a como te venga. Entonces, inicialmente, ya de partida, intentamos buscar todo de todos los mercados. Entonces, nos encontramos con que empezamos a buscar estudios de mercado. Ah, no, yo voy a exportar mi calzado. A ver, ¿dónde hay estudios de mercado? Y empezamos a buscar estudios de mercado en el ICEX y en las oficinas comerciales de todo. Entonces, te encuentras con que de repente tienes así de estudios de mercado sin tener muy claro cuál es el mejor mercado, cuál es el mercado de destino que realmente vas a seleccionar y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo a leerlo todo? Luego, cogemos el estudio de mercado y leemos absolutamente todo, desde el principio hasta el final. Y dices, bueno, sí, hay cosas que nos puede interesar. Es decir, la cultura general nunca viene de más. Pero hay veces que en función del proceso en el que estemos, porque claro, si estás seleccionando mercados, el leerte 50 estudios de mercado o el leerte absolutamente toda la legislación que tiene todos los mercados sobre tu producto, es imposible, porque al final el proceso sería interminable. Y luego, muchas veces, el problema es que como cogemos toda la información que hay sin tener una homogeneidad, a la hora de comparar, comparamos, pues de una miramos a ver cuánto consumo aparente tiene, de la otra miramos si es que exporta, de la otra miramos si tiene productores y dices, bueno, ¿qué estás comparando? Sí, claro, si miras el consumo aparente resulta que tienes cuatro mercados fantásticos, pero resulta que en este no te sale con tiene mucho consumo aparente, pero no es productor. Y este que tiene mucho consumo aparente resulta que es buenísimo, es un productor. Y dices, bueno, entonces, ¿cuál es el mejor? Entonces, realmente, como os dice María José, hay muchísima información. En internet puedes encontrar de todo. Hay información que realmente es mucho más específica y hay información que es mucho más general. Entonces, si tenemos una metodología, si tenemos una ruta, ¿de acuerdo? Y una planificación, al final lo que te encuentras es que el proceso es más rápido. Como os decía, si tú realizas un estudio del sector y tú empiezas realizando el estudio del sector a nivel nacional o a nivel, digamos, o sea, internacional, pero de forma general, a ti es más fácil y te permite conocer cuáles son las variables, cuáles son los conceptos, cuál es la información necesaria realmente para tomar decisiones. Es decir, la información que hay que buscar, la información que hay que analizar es aquella que realmente es útil. Es decir, aquella que te permite tomar decisiones. Si no te permite tomar decisiones, cultura general, está muy bien conocerla, no queda de más, pero si no me permite tomar decisiones no me voy a poner a estudiar un estudio sobre el sector de cuando no puedo tomar decisiones. Entonces, lo primero, hay mucha información. Segundo, saber qué información necesito y en qué momento necesito esa información. Las fuentes. Fuentes. En internet hay muchísimas fuentes. Pero claro, no es lo mismo buscar en Wikipedia que buscar en la oficina comercial. Con absoluto respecto a Wikipedia. Sí. Que buscarlo, como dice María José, en Argentina o en ProChile. Que ProChile es buenísimo. Vamos, o sea, nosotros lo utilizamos, pero no es. Es decir, o sea... ProChile y Argentina son una máquina. Con lo cual, realmente, si tú ya sabes lo que tienes que buscar y sabes cuáles son las fuentes de información, utilizarás una fuente en un momento y otra fuente en otro. ¿De acuerdo? Es decir, o sea, yo, por ejemplo, hablando de la de la CIA, para ver la situación general de los mercados, o sea, la situación general de los mercados es la mejor. O sea, es la mejor porque además te los compara y te los ordena del número uno al número tal por renta per cápita. Si tú dices, no, pues yo quiero los de mayor renta per cápita. Te vas a la CIA, pones renta per cápita, de mayor a menor. Y dices, bueno, ¿para qué voy a buscar de uno en uno? O sea, si yo busco variables, aquí me las ordena. Es decir, pero claro, es información general. Entonces, a mí la información general me puede servir en un momento determinado, inicialmente para seleccionar mercados, pero cuando yo me voy a plantar en un mercado, cuando yo voy a abrir ese mercado, esa información a mí no me interesa, ¿vale? Me interesa más específico. Y ya me voy a ir, ya hay información mucho más específica, que también la tenemos en la red, hay muchísima información. Como os decíamos, realmente... Espera, espera, para terminar con el tema de la información y ya lo dejamos. La información, como veis, la parte digital, información y de búsqueda de información... Es la base, de todas maneras, o sea, tenemos que partir de la información porque si no todo lo que hagamos es incorrecto. Pero sobre todo parece que no, pero hay mucha gente que consigue encontrar la información, en el momento que la consigue encontrar, sobre todo para productos muy concretos, muy específicos y tal, a cada vez ya es emocionado. He encontrado un estudio de mercado. Le dices, ¿de cuánto? ¿Vale? O sea, las fechas a nivel internacional es el factor crítico. O sea, un estudio de mercado del año pasado puede que no tenga nada que ver con la situación real de ese mercado ahora. Es decir, hay que intentar acercar lo que sería la información que tenemos lo máximo a hoy, ¿vale? Y aparte de acercarlo lo máximo a hoy, la única forma que tenemos para determinar esta comparativa, para ver si es cierto, ¿vale? O para ver cómo están actualizados los datos, es compararlos con fuentes estadísticas puras. Es decir, o sea, con lo que sería la base estadística de la que se sacan los informes. Entonces, que yo quiero saber si un informe del 2012 de exportación de calzado a Argentina está más o menos actualizado o puede seguir siendo utilizado. Sencillamente me voy a Atacomex, miro las exportaciones de España a Argentina en el sector calzado y si hay poca divergencia, ¿vale? Probablemente no tenga mucho problema. Si quiero comprobar que el comportamiento del consumidor es más o menos similar, entonces, ¿qué es lo que hago? Comprar la renta media que me dicen con la renta media actual. Entonces, puedo hacer una aproximación, puedo saber si es cierto. ¿Vale? Si el estudio de mercado o la información es anterior al 2010, directamente olvidarla. ¿Vale? El 2009 empezó la crisis, el 2010 se despendoló, con lo cual el comportamiento de los mercados ha sido totalmente diferente. Entonces, ahora mismo la única información que os puede resultar útil es 2011-2012. ¿Vale? Y toda ella comprobada, pero sencillamente por la situación. A lo mejor en otros momentos no, te vale uno del 2005. ¿Vale? Pero por la situación económica, por la situación, digamos, financiera que se encuentra el mundo y por las crisis de consumo, ahora mismo toda la información tiene que ser comprobada en el momento. Es decir, en el momento que yo lo voy a realizar, tengo que hacer una comprobación estadística. ¿Vale? De todas maneras, ahí tener cuidado, ¿vale? O sea, la información, María José, no se refiere a información estática. Es decir, cuando te coges un estudio, por eso no, pero cuando te coges unas estadísticas, no las coges de un año nada más. Es decir, un año en concreto de estadísticas por ahí dura, no te da toda la información real. Os cogeros siempre una tendencia. Cuando os cogeis un estudio de mercado, ese estudio de mercado, mirar que realmente la evolución que realiza de las estadísticas sea una tendencia. Es decir, que parta de cinco años para atrás como mínimo, ¿de acuerdo? Hacia adelante. Es decir, que si nosotros ahora, por ejemplo, de hecho, luego, cuando veamos el estudio de las tendencias, veréis que el análisis se realiza desde el año 2006 hasta el año 2011. ¿Por qué? Pues porque el año 2007-2008 fue cuando empezaron ya no solo, o sea, no España, sino los países clientes de España, principales, que son la Unión Europea, en crisis. Con lo cual, si yo comparase el año 2010 con el año 2008, me encuentro con que el año 2010 empiezan las exportaciones a recuperarse, empiezan a exportarse bastante, las comparo con el 2008 y nos sale que vamos, en el 2010 y en el 2011, la situación es puf, la monda. Sin embargo, si yo comparo el 2011 con el 2006, me encuentro con que siguen existiendo sectores cuya situación exportadora no se ha recuperado del todo. Es decir, hay que tener cuidado. Es decir, o sea, está muy bien los años, o sea, por años hay que tener en cuenta cuál es la situación en ese año, pero cuando toquemos estadísticas, por ahí dura, vamos a hacer una tendencia, ¿vale? Es decir, o sea, siempre mirad, cometemos muchas veces el error de, y además eso no lo encontramos con todas las empresas, que buscan la información de un año concreto, del último año disponible. Sí, pero la información del último año disponible, si yo no la acotejo, si yo no veo cuál ha sido la tendencia de los últimos años, me puede llevar a muchísimos errores, ¿de acuerdo? Y además dependiendo de los sectores, en sectores de ingeniería, en sectores de construcción, ¿de acuerdo? Donde además, o sea, hay muchas empresas que de repente hay una obra concreta, pues en Cazar, que se ha construido el mayor hotel, el más lujoso y se ha exportado muchísimo materiales de construcción desde España, entonces en ese año nos vamos a encontrar con que las exportaciones de ese producto concreto, de materiales de construcción a Catar ha sido, buf, la bomba. Sí, bueno, pero y los años anteriores, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, claro, si tú comparas la tendencia y dices, no, no, a Catar se ha exportado poquito, o sea, ese año se ha exportado mucho y al año siguiente, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Puede ocurrir que sigamos en esa tendencia o puede ser que bajemos a la anterior? ¿Vale? Entonces, tener cuidado, es importante tener en cuenta las situaciones de los años y la tendencia. ¿Vale? Como os decía, ya terminamos con eso. ¿Vale? No, pero que, bueno, antes teníais ahí puesto que realmente todo lo que hablamos aquí que dices, análisis interno, jo, eso es complicado, ¿y en qué me baso y qué variables tengo que analizar? ¿Vale? Hay una metodología, tenéis una plantilla que además es la que vais a trabajar con los mentores, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, los mentores la vais a tener, la vais a tener las empresas y vais a trabajar sobre ella. En esa plantilla vais a tener absolutamente las principales variables, ¿vale? Internas, las principales variables analíticas que una empresa tiene que analizar para hacerse su autodiagnóstico. Como decía María José, realmente es un análisis tuyo interno, es un autodiagnóstico. Ahí vais a tener las principales variables. No tienen por qué ser todas, es decir, dependiendo del producto, o sea, de la empresa, pues habrán algunas variables que hay que tener en cuenta y otras que no. También tenéis otra sobre el análisis externo, es decir, el análisis externo, pues como os hemos estado comentando, pues es variables del entorno, ¿de acuerdo? Variables legales, variables del sector, variables del mercado. Entonces, ahí vais a tener lo mismo, las principales variables, los principales conceptos que habría que analizar, ¿vale? Para conocer cuál es la situación de partida del entorno en el que se encuentra la empresa. Con lo cual, tampoco penséis que te dices, bueno, ¿y qué variables analizo y cómo lo hago? Lo mismo, vais a tener ahí las tablas para trabajar. De todas maneras, también cuando hagáis el autodiagnóstico, nadie conoce vuestro producto como vosotros, ¿de acuerdo? O sea, sabéis cómo se produce, sabéis cómo se comercializa, sabéis qué utilidades tiene, entonces vuestro producto es vuestro y sabéis realmente más que lo que os puede decir cualquiera, incluso que tenga el mismo producto, es decir, otra persona que haga lo mismo. Entonces, cuando estás analizando los factores, realmente tienes que ser consciente de que cada producto tiene un factor diferente. Tu producto tiene unos factores críticos, ¿vale? Y esos factores los tienes que tener siempre en cuenta y estos factores críticos son los primeros, es decir, hay que darle un orden. Entonces, si tú dices, yo por ejemplo estoy vendiendo tecnología, pues evidentemente la distancia geográfica para mí no es un factor crítico, ¿vale? Pero la ley de protección, por ejemplo, sí. O yo estoy vendiendo quesos, entonces para mí la distancia sí empieza a ser un factor crítico, un factor importante. O yo estoy vendiendo calzado y entonces a lo mejor para mí el factor crítico es la normativa que tienes sobre la piel o el factor crítico son los usos y costumbres que tiene este sector en concreto. Entonces, ahí lo que tenéis es fundamentalmente todos los que en un momento dado se nos han ocurrido, que se nos ha ocurrido muchísimo, tenemos mucha imaginación, pero puede que no estén todos los que vosotros necesitáis. Entonces, cuando vosotros lo vayáis a hacer, plantearos primero cómo es mi producto, cómo es mi empresa y dónde quiero ir, para ver realmente qué factores son los fundamentales porque son los mismos que os estáis encontrando aquí. Es decir, lo que yo tengo que tener en cuenta cuando quiero comercializar mi producto. De hecho, ese es el punto de partida de cuando seleccionamos los mercados. Es decir, el punto de partida, y por eso es importante el análisis externo, porque el análisis externo nos va a permitir conocer los conceptos y las variables que yo voy a utilizar luego cuando voy a seleccionar los mercados. Como os hemos estado diciendo, realmente un mercado no tiene nada que ver con otro, las estrategias que yo llevo para un mercado no tiene por qué ser las buenas si me voy a otro mercado. La situación de ese mercado cambia. Mi producto sigue siendo el mismo, pero no lo perciben muchas veces ni las calidades ni los diseños de la misma manera. Yo tengo que ver si mi producto puede ser estándar y si tengo que adaptarlo, pero también puedo pensar primero cuáles serían los mercados prioritarios, los mercados más potenciales, los más indicados para mi producto, para internacionalizarme o para abrir esos nuevos mercados. Es decir, si yo ya estoy internacionalizada y yo ya he abierto mercados, esos los dejo de lado porque ya están abiertos. Pero me siguen quedando muchos mercados por abrir, muchos mercados y de ellos lo que vamos a intentar es seleccionar. Entonces, como decíamos, es importante la información, la información en función de la fase en la que se encuentra la empresa, partimos de la más general a la más específica, como estábamos viendo. Es decir, no te busques todos los estudios de mercado, sino ves buscando realmente cuáles son las variables que necesitas a la hora de preseleccionar los mercados. Entonces, las fases que tenemos dentro de lo que es la selección de mercados es eso. Primero establecer los criterios mínimos. Es decir, yo primero lo que me planteo es, como mínimo, que tiene que cumplir un mercado para que sea interesante. ¿Tiene que tener una renta per cápita superior a la media europea, superior a la española, a 30.500 dólares? ¿Tiene que tener un nivel de población? ¿Tiene que tener una tasa de crecimiento? ¿Tiene que tener una deuda exterior pequeña? Inicialmente a mí, ¿qué me interesa? Que cumpla un mercado. Puede ser que me interese que no sea un país lluvioso, porque a lo mejor hago calzado de piel o hago sandalias y que dice, bueno, como esté todo el día lloviendo, a ver dónde meto las... Yo voy a vender una sandalia. Es decir, realmente yo me planteo inicialmente variables que además son variables fáciles de intuir, variables fáciles de localizar. Y a medida que voy, ¿de acuerdo?, preseleccionando, que voy eligiendo esos mercados o que voy eliminando a aquellos que no lo cumplen, yo lo que me voy a plantear es variables más concretas, variables mucho más específicas. Variables que sí que voy a tener que hacer una investigación, ¿de acuerdo?, mucho más exhaustiva. Ya nos meteríamos en el tema, como dice María José, de legislaciones. Pero claro, no es lo mismo buscar legislaciones específicas de un producto cuando tenemos 10 mercados que cuando estamos hablando de 200. No es lo mismo buscar los derechos de importación o todas las formalidades aduaneras que tiene un mercado para mi producto cuando estamos hablando de 5, 7 productos que cuando estamos hablando de 200. Que aunque la información esté en la red, o sea, seguimos hablando de información que está en internet, realmente al final es tiempo, ¿vale?, y es coste, porque tenemos ahí un tiempo que le estamos dedicando a ir buscando mercado a mercado la legislación. Sí que inicialmente más o menos sabemos dónde podemos buscarla, o sea, si lo hemos buscado aquí en el Instituto Nacional de Estadística, pues miramos a ver si hay un Instituto Nacional de Estadística en ese mercado o si hay alguna institución internacional, llámese banco mundial que se dedica a hacer estudios, ¿de acuerdo?, generales de las situaciones de los mercados. Pero cuando buscamos información específica ya no tenemos una institución o un organismo internacional que nos pueda facilitar toda la información de una tirada de muchos mercados, sino que tenemos que ir mercado a mercado y en muchos mercados además esa legislación la vamos a encontrar como mucho en inglés, en español desde luego, solo en los sudamericanos y en el español, pero como mucho en algunos los tienes en inglés, pero si te vas a Rusia, nosotros ya estábamos con una empresa mirando temas de legislación en Rusia y claro, de repente estaba en ruso y nos mirábamos y decíamos, bueno, vale, espérate, tú sabes ya dónde la tienes que localizar, pues como no sabemos traducirla, pues vamos a pedirse a la oficina comercial, o buscamos a un ruso, a un traductor, que tampoco es mala idea, o nos vamos a la embajada rusa, nos vamos a la embajada rusa, nos vamos aquí al agregado comercial y le tenemos esta legislación, la necesitamos y la tenéis vosotros en español traducida, pero realmente digamos que ya es un proceso que va a llevar más tiempo, ya tienes que ir, ya os digo, institución, institución, entonces realmente lo que vamos haciendo es ir buscando información, si os fijáis ya estamos utilizando de pleno herramientas digitales, o sea, de pleno, es decir, la empresa muchas veces cuando hablas de ella digital, no, no, yo herramientas digitales no utilizo, utilizas desde el primer día, no solo el correo electrónico, sino que buscamos información continuamente en internet, continuamente, o sea, es nuestra primera, digamos, o sea, vía de búsqueda, de hecho hace años, pues, bueno, tampoco hace tantos, o sea, las oficinas comerciales la información se la tenías que pedir a ellos, es decir, o sea, tú le mandabas un correo electrónico y te mandaban por correo electrónico porque se tenía ya en formato digital, pero no estaba volcado en la red, ahora mismo ya está toda volcada en la red, como mucho te tienes que registrar, o sea, en el ICEX tenéis muchísima información, alguna te pide, tienes que estar registrado, ojo, que es gratuito, que cuando nos dicen registrarnos, todo el mundo pensamos que tenemos que pagar y ya decimos, ah, pues no, ya la busco por otro lado, es gratuita, ¿de acuerdo? Es decir, el registro simplemente es una especie de control que tiene el ICEX para ver qué empresas, o sea, están utilizando y qué tipo de información está utilizando, luego ya hay estudios que siguen de información concreta, o servicios concretos que son de pago, pero lo que es la información que está en la página, ¿de acuerdo? Aunque te ponga que hay que registrarse, es gratuita, pero, como os digo, o sea, sí que tenemos instituciones ahora mismo que nos van a facilitar esa información, entonces, pues bueno, vamos a ir localizándola, una vez que tenemos la información, lo que decimos, vamos a comparar los mercados, todos los mercados pueden ser interesantes, pero uno más que otros, todos los mercados cumplen o tienen esa información, es decir, si buscamos mercados que no tengan muchas trabas administrativas o que no tengan derechos de importación, dices, uy, la Unión Europea, yo mi producto lo vendo aquí con marcado C, si no tiene marcado C ya tenéis un problema, porque ya habría que buscar legislaciones en otros mercados, pero mi producto tiene marcado C, en principio hemos de suponer que no hay una normativa específica en el mercado, habría que verlo, porque también algunos productos, aún teniendo marcado C, tiene legislaciones específicas en algunos mercados, ¿vale?, ya sea por defensa, ya sea por sanidad, consumo o por cultura, ¿de acuerdo?, pero sabemos que no hay derechos de importación, no hay aduanas, no nos van a pedir ningún papel raro, específico, ni nos van a cobrar absolutamente ningún derecho de importación, sí, pero ¿cuántos países hay en la Unión Europea? ahora mismo que no tengan derechos de importación, 27, entonces de repente dices, yo puedo buscar información exhaustiva de 27 mercados, no, pues yo primero hago, ¿de acuerdo?, un análisis previo y elimino unos cuantos, pero aún así, aunque me queden 5 o 6 mercados, no es lo mismo aquel que tiene, pues o sea, una renta per cápita de 35.000, que aquel que tiene una renta per cápita de 40.000, o aquel que la tiene de 50.000, no es lo mismo aquel que tiene una población, si nos dirigimos a niños, infantil de 2 millones de niños, que aquel que tiene una población infantil de 5 millones de niños, no es aquel que tiene una tendencia, su PIB de crecimiento del 2% anual, que aquel que tiene, pues un crecimiento un 0,5, entonces al final lo que hacemos es, esas variables que nosotros consideramos que son importantes, ¿vale?, pues lo que vamos a hacer es comparar esos mercados, es decir, esos 5, 6, 7 mercados que nos hemos quedado en la selección, lo que hacemos es que los comparamos, y miramos a ver realmente aquel que no solo cumple aquellos, digamos, o sea, variables que yo considero que son imprescindibles, sino que además las cumple con creces, o sea, por qué me voy a ir a pelearme con los italianos, cuando a lo mejor, porque son productores de calzado, porque además, o sea, son muy suyos, porque realmente tienen diseño, tienen calidad, cuando resulta que tengo otro mercado, como puede ser a lo mejor el danés, que no es tan grande, pero es un mercado que tiene una renta per capita alta, que además busca calidad y busca diseño, y que la imagen de España es muy buena en cuanto a calzado, entonces de repente dices, bueno, o sea, a Italia no me voy, pero me voy a Dinamarca, sí, vale, voy a pelearme con los italianos, pero, o sea, no son italianos, entonces es un poco el decir, voy a comparar los mercados con todas las variables que yo tengo para ver realmente cuál sería el más interesante y sobre ese, es el sobre el que vamos a buscar absolutamente toda la información, es sobre el que vamos a buscar, ya, pues ya nos podemos desplazar, entonces ya nosotros cuando decimos, pues no, nuestro mercado objetivo es Dinamarca, vale, pues ya vas buscando y dices, ¿hay alguna feria? Sí, vamos a visitar la feria, o no, vamos a buscar distribuidores, vamos a hacer un mercado, vamos a hacer un estudio ya, in situ, un estudio de campo, vamos a buscar la información, ya voy a invertir, pero ya puedo invertir tiempo, recursos, estamos hablando de un mercado, estamos hablando a lo mejor de dos, pero no estamos hablando de los 27 de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Un momento, cuando estamos haciendo la resección de mercado, a esto le estamos dedicando mucho tiempo porque realmente es el punto de partida, es el pilar de la internacionalización, el resto es gestión, vale, o sea, el resto es ir adaptando lo que sería la gestión, hay mercados que por sí mismos se eliminan, bueno, en todos los mercados que tengo que hacer una adaptación que tengo que hacer una adaptación de mi producto, que me requiera una inversión superior al retorno que yo voy a tener de esa inversión, no me merece la pena, me merece la pena buscar otro mercado que sí que admita mi producto tal y como lo tengo, vale, que si estoy encontrando un mercado en el que voy a tener que triangular a través de otro mercado porque la legislación me impide o me penaliza por el hecho de pertenecer a la Unión Europea, voy a tener que empezar a producir en Tailandia, pues a lo mejor no me interesa, lo que me interesa es buscar otro mercado que me permita seguir, digamos, manteniendo lo que es mi estructura, vale, entonces hay mercados que por sí se eliminan, que de por sí se eliminan porque me supone una inversión, me supone un coste que me va a costar rentabilizar, el resto de los mercados pueden ser mercados óptimos, mercados objetivos, no hay ningún problema, o sea, no hay un mercado objetivo, no hay un mercado perfecto, nunca lo hay, vale, o sea, hay muchos mercados para mi producto, lo que pasa es que tengo que determinar cuál es el orden de acceso, no puedo atacar todos los mercados en simultáneo, vale, si quiero conseguir cuota de mercado, o sea, puedo atacarlos, de hecho, vosotros vais a montar una página que el objetivo es abarcar muchos mercados, vale, que por mucho que vendáis online, todo esto que os estamos contando es de aplicación, o sea, como hay una normativa que diga que ese producto no entra en un mercado, no entra ni online ni por barco, ¿de acuerdo?, no entra, que hay una normativa que te dice que el arancel es de un 5% es de un 5% online y por barco, que hay una normativa que dice que tienes que tener un importador y distribuidor, el importador y distribuidor lo tienes que tener online y por barco, es decir, el efecto es exactamente igual independientemente de la forma de venta, porque estos son simplemente formas de venta, hay un producto, es visible y se desplaza, en el momento que se desplaza hay una aduana por medio, entonces, la normativa la tienes, el paso de aduanas lo tienes, pero sí hay un orden de acceso a los distintos mercados, es decir, hay mercados que en esta situación, en este momento, por las características de mi empresa, por las características de mi producto y por los objetivos que yo quiero conseguir en mi empresa, es el mercado objetivo 1, es decir, es el que más me interesa en este momento, eso no significa que haya otros, pero tengo que dar una prioridad, primero me voy a dirigir a este mercado, en segundo lugar me voy a dirigir a este y en tercero me voy a dirigir a este, ¿por qué? porque cuando hacemos una preselección, el objetivo además es no perder tiempo, ¿vale? o sea, como veis, es método, o sea, parece que es muy, tiene creatividad, internacional tiene creatividad porque si no nos cortábamos las venas, entre otras cosas porque los 5 euros no sabéis dónde se estiran, ¿verdad Pedro? llegan hasta el infinito, pero sí es metódico, en el sentido de que sigo siempre unas mismas líneas de análisis, unas mismas líneas, ¿qué pasa? que yo desecho todos los mercados, me quedo con uno y de repente me encuentro que cuando estoy analizando el mercado en profundidad, dices, porras, este no me vale, ¿por qué? porque una normativa que no había tenido en cuenta tal, ya el producto no me encaja dentro del mercado, ¿qué hago? vuelvo a empezar desde el principio, no, ya tengo otro segundo mercado B, tengo mi opción B, ¿vale? entonces, lo que hago es analizar el mercado B, ¿qué? me meto en el mercado 1 y en el mercado 1 no consigo llegar al objetivo de ventas que yo tenía previsto porque no he tenido en cuenta, por ejemplo, el peso de la distribución, bueno, pues yo ya sé que de la producción del 100% que yo quería destinar internacional, ya sé cuál es el siguiente, es decir, no tengo que volver a empezar a hacer el análisis, sencillamente sé que puedo desviar un 40% de lo que tenía previsto de internacionalización para mi mercado B, entonces, no es perder el tiempo el hecho de analizar varios mercados en paralelo, ¿vale? porque lo que te está determinando es en cuanto yo consiga consolidar este me voy a este, que este no lo consigo me voy a este porque los dos son buenos mercados para mi producto, porque a lo mejor yo he puesto de criterio fundamental el hecho de tener contactos en el mercado y ese contacto me ha salido rana, ¿vale? pero si te sale, no, más bien te ha salido o sea, pues si sale rana puedes ser una princesa, pero no, ese te ha salido mal, me tengo que ir a otro, entonces, ¿a cuál me voy? empiezo a analizar, no, ya lo sé, o sea, que en Francia me sale rana, me voy a Dinamarca, ¿vale? ¿por qué? porque lo tengo analizado, porque tengo todas las características, porque lo tengo todo, lo tengo igual que el otro, entonces, ¿qué es lo único que hago? profundizar en el de Dinamarca, ¿lo veis? De hecho, lo mismo que teníamos antes, o sea, unos cuadros, una metodología de trabajo, aquí también la vais a tener, es decir, aquí vais a tener una hoja, ¿de acuerdo? una hoja de trabajo, un cuadro de trabajo donde tenéis unas cuantas variables, no son, ¿de acuerdo? aquí son ejemplos, es decir, o sea, cada producto, cada sector, ¿de acuerdo? cada servicio va a utilizar una serie de conceptos u otros, una serie de variables u otros, a la hora de seleccionar un mercado, aquí tenéis las más importantes, ¿de acuerdo? desde la distancia geográfica hasta la demanda, ¿de acuerdo? exportaciones, importaciones, legislaciones, derechos de importación, y lo que os decíamos, realmente el proceso ha sido de ir buscando, si os fijáis muchas de ellas, ya son, ya son informaciones más específicas, entonces partimos de que hemos eliminado, imaginaros, o sea, lo que decíamos, los 27 mercados de la Unión Europea, de los 27 mercados, con un análisis previo, hemos eliminado, se lo cumplían una serie de requisitos, y nos hemos quedado con 4 o 5 mercados, con estos 4 o 5 mercados ya buscamos esta información, y lo que hacemos es compararla, como decía María José, de lo que se trata aquí es, de que, al final, yo tengo, tengo los 4 o 5 mercados, y he comparado todas las variables, y aquí me van a llegar a un orden de prioridad, es decir, lo que vamos a hacer es, a priorizar los mercados, como decíamos, no es cuestión de perder tiempo, es cuestión de invertir el tiempo, la diferencia que nos enseñaban en economía, diferencia entre inversión y gasto, aquí pasa lo mismo, es decir, no es un gasto, sino que es una inversión, yo le voy dedicando tiempo a esta fase, es la fase a la que más tiempo le dedico, ¿de acuerdo? pero, lo que estoy haciendo es invertirlo para que luego todo el proceso sea mucho más rápido, porque si os fijáis, ya tenemos información de ese mercado, las decisiones, ya las podemos ir también tomando de estratégicas, porque tenemos información, entonces aquí, si nos vamos a un mercado, y ese mercado, primero que te sale, como dice María José, al hacer el estudio in situ, cuando ya lo haces más al detalle, hay algo que no habías tenido en cuenta, o que realmente la fuente de información que hemos utilizado no ha sido del todo precisa, ¿vale? pues nos vamos al siguiente mercado, y luego iríamos yendo, pero claro, el proceso no empieza otra vez desde el principio, ¿de acuerdo? sino que damos un pasito para atrás, pero seguimos para adelante. Una vez que tenemos… No, 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 que no tenemos tiempo, o sea, sigue con esto. Es que tenemos dos documentos. Vamos a ver, tenemos dos documentos y normalmente esto es que vamos con poco tiempo, porque realmente pues bueno, son muchas personas las que tienen que hablar, entonces esto, como veis, es muy denso, es decir, o sea, no es fácil resumirlo. Entonces, estamos intentando resumirlo en un plazo muy corto de tiempo, cuando normalmente nosotros, esto lo contamos los que ya habéis trabajado con nosotros, en bastante más tiempo. Vale, entonces, por eso le digo que vamos a ir a lo más específico, porque vais a tener luego vuestros mentores, que son los que van a desarrollar más lo que son los contenidos específicos que vais a tener que desarrollar. Vamos mejor a la hoja de ruta. Vamos mejor a la hoja de ruta, porque realmente simplemente en los cuadros era para que vierais que todo lo que estábamos viendo en la hoja de ruta, que parece así como… y yo como hago este análisis, y ahora por ejemplo esta que estáis viendo de gama de productos, y yo como puedo seleccionar de entre mis líneas de negocio, de entre mi gama de productos, cuáles son los más adecuados para ese mercado. O sea, eso que queda así como un poco en el aire, lo vais a hacer a través de cuadros de trabajo, es decir, o sea, realmente luego es un proceso, una metodología muy sencilla, muy práctica. Vale, entonces yo creo que si, como veréis, cada una de las fases va a tener su cuadro de trabajo, que es lo que vais a trabajar con los mentores. Entonces aquí es más fácil, yo creo que si lo explicamos, lo que es cada una de las fases, y se ve el hilo conductor y luego ya lo trabajáis. Vale, lo que es la política de producto, que sería la etapa 3, una vez que tenemos analizado nuestra empresa y tenemos analizado el mercado, como os comentaba, es empresa-mercado-producto, o sea, vamos del factor más crítico que somos nosotros al factor que más nos afecta, que es el mercado, a volver a nuestro factor crítico, esto es circular, que es nuestro producto. Entonces cuando estamos estableciendo lo que es nuestra política de productos, no todos los productos encajan en todos los mercados, es decir, hay veces que dices, no, es que yo quiero llevar todos los productos de mi empresa a un mercado en concreto, no, mira, o sea, hay productos de tu empresa que encajan en un mercado, productos de tu empresa que encajan en otro mercado, y a lo mejor en un mercado solo encaja un producto, pero con este producto tengo suficiente para el mercado, es decir, o sea, me merece la pena acceder a ese mercado por un solo producto. Entonces tenemos que analizar lo que es nuestra gama de productos y una vez que tenemos analizado el mercado, que sabemos las limitaciones, que sabemos cuáles son los factores críticos, ajustar los productos que nosotros queremos llevar a ese mercado, que no tienen por qué ser todos los de la empresa, y en muchos casos es mejor que no sean todos los de la empresa porque nos estamos haciendo hasta a nosotros nuestra propia competencia, es decir, nos estamos favocitando. Entonces determinar claramente de todos los productos que nosotros tenemos en este momento, cuáles se encajan en el mercado que nosotros hemos seleccionado. Y una vez que hemos analizado lo que son los productos básicos, lo que tenemos que analizar es si realmente este producto funciona exactamente igual, es decir, tenemos un mercado espejo en el otro producto o tenemos que, digamos, darle algo diferente, un factor de diferenciación con respecto al mercado al que nos vamos a dirigir. Es decir, si tenemos que cambiar el etiquetado, si tenemos que cambiar el idioma de la normativa, si tenemos que cambiar, es decir, si tienen cambios que son cambios mínimos que sí que podemos asumir, porque si no los podemos asumir ya los hemos desechado en el primer análisis, en el análisis previo y esos los podemos asumir y los vamos a cambiar para poder acceder al mercado. Una vez que tenemos analizado esto, que esto vuelve a ser factor crítico en el sentido de que si no, pues no me merece la pena el mercado, ya trataremos de adaptar el producto, en su caso, a lo que son los usos y costumbres de ese mercado. Hay un montón de problemas que se han producido por cosas estúpidas. Por ejemplo, el tamaño de las botellas, como no, que para el lineal del mercado no entra. Eso le ha pasado muchísimo al vino y al aceite, que nosotros estamos acostumbrados a un tamaño de botella que coincide con el lineal que nosotros tenemos habitualmente en los canales de distribución. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las botellas de vino altas en la mayoría de los mercados europeos no entra porque el canal es más pequeño. Es decir, en vez de entrar las botellas de 750 o son de 500 o la botella tiene que ser corta. Porque si no, en el momento que el collete se alarga no me entra en el lineal. En el momento que no me entra en el lineal no me lo van a comprar. ¿No me lo van a comprar por qué? Porque es un problema para el distribuidor. ¿Lo veis? Entonces, os digo tonto, pero que es un problema gordo. Es decir, que ha hecho que un montón de bodegas no hayan podido exportar a determinadas zonas. O que el uso y costumbre del consumidor es que le gusten, pues yo que sé, los colores chillones en los zapatos. Yo vendo zapatos, pero bueno, aquí gustan más los negros, los marrones, tal, y resulta que me voy a otro mercado que le gustan los rojos. Pues, joder, o sea, si quiero ese mercado voy a ver si los pinto de rojo, porque en definitiva el mercado es el que me está diciendo qué producto quieren. O yo aquí estoy acostumbrada a trabajar con, a través de mi página web y a través de un distribuidor exclusivo. ¿Vale? Pero resulta que en un mercado en concreto no funciona por distribuidores, sino por comisionistas. La forma de acceso es un tío que tiene contactos y que te lo va posicionando. Joder, pues si el mercado te pide un comisionista, utiliza un comisionista. Es decir, ya se trata de adaptarlo a lo que es el mercado en concreto, que es lo que te va a pedir de tu producto base, que tú sabes que va a funcionar, es qué te va a pedir en concreto. Es decir, cómo puedes ajustar tu producto para que encaje perfectamente en ese mercado. Y aquí, por ejemplo, tenéis que tener mucho cuidado con el envase y el embalaje. Nosotros el envase y el embalaje los consideramos supletorios. ¿Vale? O sea, el envase normalmente lo consideramos una forma de publicidad, una forma de comunicación. ¿Vale? Y el embalaje es algo que sencillamente soporta el producto para que no se nos rompa. A nivel internacional el embalaje forma parte del producto. Es decir, el embalaje lleva su normativa, lleva su legislación, lleva sus limitaciones, con lo cual hay que tener cuidado con los embalajes porque no es algo que tú abres y tiras. O sea, el plastiquito de fuera. Es que el plastiquito de fuera, o mejor cuando llega la aduana, te paran el camión y te dicen que le eches, que no entra. ¿Vale? Porque no cumple la normativa de PVC que tiene el país en concreto. Entonces, forma parte del producto. Hay que mirar la adaptación de todo lo que lleva incorporado el producto. Claro, el producto es eso, que el producto no solo es el producto en sí, no solo es el zapato, no solo es la botella de vino. ¿Vale? Es decir, o sea, el producto es también los añadidos. Es inclusive la marca. O sea, muchas veces y de hecho nos estamos encontrando con que lo que no se les ocurra a las empresas antes de hacer absolutamente nada es mirar a ver si la marca que tienen, la marca que quieren utilizar, está registrada o no está registrada en ese mercado. Y después de hacer absolutamente todo, se encuentran con que esa marca está registrada y todo lo que se ha hecho tiene que volver. Es decir, o sea, que si te has ido a una feria, que si has hecho material proporcional, que si has traducido la página al idioma correspondiente, que has mandado muestras, todo, absolutamente todo. Incluso algunas nos hemos encontrado con que ya tienen el distribuidor y que ya tienen el producto allí. Y hay muchas empresas que son muy listas. Es decir, hay empresas que dicen tú, publicitate, tú, promocionate y no pasa nada. Porque si tú te publicitas y tú te promocionas, luego yo eso me lo voy a llevar. Porque lo que estás publicitando, lo que estás promocionando es ese zapato con esa marca o ese vino con esa marca. No estás publicitando la empresa. Y luego te encuentras que cuando estás allí, de repente te dicen, mira, esa marca no la puedes utilizar. ¿Por qué? Pues porque la tengo registrada yo. Porque mi vino, mi zapato, van con esa marca. Y te encuentras con que todo para atrás. ¿Vale? Y eso forma parte del producto. Como dice María José, el envase es importantísimo, el etiquetado, la información. O sea, nos encontramos con que, por ejemplo, hace poco teníamos una empresa que se iba a Canadá. Y claro, si va a la parte canadiense, te habla anglosajona. Y tenía todo en inglés. Y dice, no, no, como está todo en inglés, pues no pasa nada. O sea, yo lo llevo tal cual. Pues no. En Inglaterra, en Canadá hay una legislación que te dice que todo, absolutamente todo el etiquetado y toda la información tiene que venir en inglés y en francés. Si viene en inglés, no entra. Tiene que venir en inglés y en francés. Y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues o cambias de mercado o simplemente cambia de etiqueta, cambia toda la información, cambia los prospectos, cambia todo. Olvídate del mercado. Entonces, eso es muy importante. Si alguno estáis vendiendo vino, si queréis acceder al mercado de Estados Unidos, tenéis que tener muchísimo cuidado con la legislación. Da igual, botella que entra en Estados Unidos tiene que entrar con un importador distribuidor. Y tiene que entrar con etiquetado americano autorizado por Estados Unidos y conforma la normativa americana. Entonces, es lo que os decía al principio, da igual, un producto es un producto, da lo mismo como lo vendas. Vale, el hecho de venderlo online no significa que desaparezca en el aire, ese producto se transporta. Vale, y en el momento que lleva una aduana, que me da lo mismo que sea una aduana de DHL por mensajería o que llega una aduana a aduana en sentido estricto como puede ser un puerto, el tratamiento que tiene ese producto es idéntico. Es el del mercado. Vale, es exactamente igual. Con lo cual, no perdáis de vista la perspectiva de que el análisis de internacionalización viene determinado por el producto, no por la forma de comercialización. Vale, la estrategia de comunicación es la que es diferente. La estrategia de posicionamiento es la que es diferente. Pero el resto es común con cualquier otro, con cualquier otro sistema de venta. Vale. Bien. Una vez que tenemos claro cuál es el producto, ¿de acuerdo? O sea, que vamos a mandar a ese mercado, incluso, como decía, o sea, si vamos a trabajar con el e-commerce, que parece que, bueno, como es e-commerce y es a través de la página web, no, hay que tener claro de mi gama de productos cuáles pueden, digamos, pueden tener éxito y se pueden comercializar por e-commerce y cuáles no, ¿de acuerdo? O sea, para no ponerlo todo, es la política de comunicación. Es decir, tenemos un producto divino de la muerte, un producto maravilloso, cumple toda la legislación, pero si no nos conocen, si no conocen el producto, si no somos capaces de llegar a nuestro cliente, a nuestro usuario, no hacemos absolutamente nada. Entonces, todas las empresas se tienen que plantear cuál es la política de comunicación y promoción, ¿de acuerdo? A llevar a cabo para realmente poder conseguir éxito en ese mercado. Los factores claves del plan de, este es uno de los factores claves del plan de marketing, por lo tanto, si os fijáis, o sea, estamos diciendo que todo lo que hemos visto hasta ahora, si no tiene política de comunicación y promoción, no hacemos nada, ¿vale? De hecho, hay muchas empresas, ayer mismo estábamos en Galicia con las empresas y una empresa de calzador nos decía, no, no, pero yo en el momento que tengo un distribuidor importador, ya está. Dice, hombre, a veces me ocurre que no me compran más, ¿verdad? Dice, pero, ¿qué? Dice, sí, pero que tengas un importador distribuidor no quiere decir que ya está todo hecho. Es una empresa, tienes que ayudarle, tienes que apoyarle comercialmente. Es una empresa que tiene un problema de partida, dice, yo no hago más labores de marketing porque cada vez que hago una labor de marketing, una promoción, me la copian y venden más que yo. Vale, entonces, ese era su punto de partida, decir, vamos a ver, o sea, y no es que no hagas más, es que lo estás haciendo mal, o sea, a lo mejor tu función, o sea, tu forma de posicionamiento no es esa, no va por publicidad, va por promoción. Entonces, consigue que el distribuidor, o sea, dale un mejor rappel al distribuidor, dale un mejor precio al distribuidor para que tu distribuidor venda más, o dale los instrumentos a tu distribuidor para que convenza, es un producto especializado, para que convenza a los clientes de que compren tu producto, porque a lo mejor el hecho de que estés saliendo en televisión, a ti no es la forma de comunicación correcta. No, vete a una feria profesional con él, o sea, claro, ese tipo de cosas son importantes. Y esto te pasa en lo que es el sistema tradicional, el sistema visual de lo que es publicidad, promoción, estándar, que funciona, insisto, para todas las formas de venta, ¿vale?, que va vía publicidad, que en definitiva es conocimiento de la marca del producto por una continuidad, por decirlo de alguna manera, como promoción, que es el apoyo en la venta, y una de las formas de dar publicidad, de dar conocimiento, de dar visualización al producto, son las herramientas digitales, ¿vale? Las herramientas digitales son buenísimas y malísimas. ¿Buenísimas por qué? Porque te permiten llegar a un gran, digamos, volumen de público, te permiten, es por guay, o sea, a todo el mundo. Todo el que tenga un ordenador, tenga un teléfono móvil, tenga una conexión a internet, es un potencial cliente. El problema es que, como lo hagas mal, igual que es viral para, digamos, a nivel mundial, es perjudicial a nivel mundial. Es decir, cuando tú accedes a un mercado por una vía tradicional y en ese mercado no lo haces bien, te puedes ir a otro, ¿sabes?, porque no tienes todavía la, digamos, el comita a comita de, este va a ser que no, en este caso no. Entonces, hay que cuidar más las herramientas digitales que lo que es la política que en un momento estoy implantando en un solo mercado, porque el efecto es multiplicador, afecta a absolutamente todos los mercados. Todas las empresas, todas, tienen una política de marketing digital, todas, aunque sea una página web. Todas miran su posicionamiento en Google o en Bing o en cualquier otro buscador, dependiendo de las zonas. Todas tienen, aunque no tengan tienda online, sí que tienen un catálogo de productos que te están poniendo. Todas intentan, todas las empresas intentan adaptar lo que es su imagen, lo que es su página, la intentan adaptar a que sea lo más acertada para la mayor cantidad de mercados, es decir, que sea neutra en el sentido de que todos los mercados, digamos, la acepten. La mayoría de las empresas ahora se ha dado cuenta del efecto multiplicador que tienen las herramientas digitales, de marketing, y las tienen conectadas al Twitter, al Facebook, al LinkedIn, o sea, en definitiva, a lo que son las redes sociales, que te vuelve a multiplicar ese efecto. Problema, que, claro, el efecto ya está por todos lados. Entonces, consecuencia, si tenemos que cuidar nuestro plan de marketing normal, tradicional, por llamarlo de alguna manera, nuestro plan de marketing digital tiene que ser perfecto, es decir, tiene que ser súper exquisito. ¿Por qué? Porque la red lo guarda todo. Ayer estaba viendo una empresa de vinos, una bodega, que ha cambiado la imagen de su botella, ha cambiado la botella y ha cambiado la etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú metes la bodega en imágenes en el Bing, ¿vale? Te sale también la antigua, y la antigua era para cortarse las venas. Entonces, dependiendo de cómo esté posicionada la empresa, pues a lo mejor la nueva no sale, y solo sale la antigua porque la red tiene recuerdo. ¿Vale? Entonces, hay que ir mejorándola, pero ya la primera vez que te posicionas, te tienes que posicionar bien. Es decir, tienes que cuidarlo. No es, hago un ajustito para salir y... No. O sea, hazla en condiciones. En segundo lugar, ¿cómo te posicionas dentro de la red? ¿Vale? O sea, el posicionamiento dentro de la red es fundamental. Todo esto lo vais a ver. ¿De acuerdo? No es lo mismo posicionarte en un segmento que te ven los críos de 15 años, que para qué narices, porque no van a comprar tu producto, a posicionarte en el segmento que realmente están tus potenciales compradores. No es lo mismo posicionarte a un segmento de público final cuando a lo mejor tu cliente objetivo es un distribuidor. Entonces, todos tenemos criterios de búsqueda. Todos buscamos de forma diferente. Utilizamos palabras concretas para hacer nuestras búsquedas. Entonces, tenemos que encauzar todo nuestro posicionamiento a través del marketing digital con el público objetivo final al que nosotros queremos llegar. Tener claro cómo va a buscar él para poder posicionarnos ahí. Sobre todo eso, tenerlo claro. Porque pensar muchas veces que las empresas dicen no, no, pero yo, claro, esto se lo doy a una empresa que me hace todo el marketing digital. Sí, pero si yo no sé transmitirle a esa empresa que me hace el marketing digital, pues tengo un problema. Es decir, si yo no sé cuál es la imagen que yo quiero dar de mi empresa, si yo no sé transmitirle cuál es el segmento en el que yo quiero que me posicione o cómo quiero que me busquen, lo que van a hacer es algo general. Es decir, si tú lo que quieres es que realmente eso tenga el efecto positivo y no el efecto negativo, o que realmente se pueda rentabilizar todo lo que estamos aplicando en ese marketing digital, tenemos que saber transmitirle. Y para saber transmitirle tenemos que saber qué queremos. Si os fijáis, todo parte como desde el principio. Si yo sé qué necesito, si yo sé qué quiero y yo puedo transmitirlo. Si además sé transmitirlo bien, al final los resultados son positivos. Si no sé lo que quiero, me van a hacer lo que ellos quieran. Puede ser que hayan acertado o puede ser que realmente lo hayan hecho fantástico pero no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Y al final el resultado no es el buscado. La bodega esta que os comentaba es de vino vencía. Y me dice, mira, abres el Google. Me abro el Google y le ponen vino vencía Galicia. Salía en la página 5 y le digo, ojo, si salgo yo antes. ¿Entiendes? O sea, nadie te va a encontrar por la web. A ti nadie te va a encontrar en el momento que se meta y esté buscando un vino concreto de una zona concreta o con una uva concreta. Porque no puedes aparecer en la página 5 del Google. ¿Por qué? Pues su posicionamiento es incorrecto. Entonces, toda su política de marketing digital no sirve para absolutamente nada. Pues da en la página 5. ¿Quién va a estar a la página 5? Si ha encontrado ya 800 bodegas antes de llegar a la página 5. Nadie. Porque ya tiene lo que busca. O sea, ya tiene las bodegas, una serie de bodegas a las que le puede comprar. Si nadie llegamos a la página 5. A la 2 ya... A la 2 te cuesta. A la 3 a veces. A la 4 casi nunca. Y a la 5 ya, cuando no nos queda más remedio. Pero es raro, es difícil. Porque además se va alejando en el tiempo. De todas maneras, esto lo vais a ver. Es decir, vais a tener con... Bueno, con Pedro no, pero vais a tener aquí con Google. Vais a tener con otras... Os van a explicar las herramientas de funcionamiento. Y vais a ver todas las herramientas digitales y qué es lo que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos. O sea, que tampoco os asustéis. Por último, la política de precios. Bueno, por último no. Pero otra parte importante de lo que es un plan de internacionalización de las variables que tiene que analizar la empresa antes de llevar a cabo esa estrategia en ese mercado es la política de precios. Aquí incluimos ya todo. Transporte y logística. Gestión del cobro. Cobertura de riesgos. Incoterms. Cálculo del precio. Tránsitos aduaneros y documentación. Hablan unas variaciones. Cuando estamos hablando del e-commerce con respecto a lo que es la exportación tradicional hay algunas, digamos, particularidades. Hay algunas variaciones. Porque, por ejemplo, en el tema de Incoterms que es algo que en una exportación tradicional es importantísimo. Es decir, el saber cuando yo hablo con un comprador mío dónde estamos diciendo, hasta dónde asumimos el riesgo, hasta dónde asumimos el coste y a partir de dónde asume él el riesgo. A partir de dónde asume él el coste. Porque si hay cualquier problema saber cómo no nos tenemos que repartir. Y porque además, o sea, cuando yo calculo un precio cuando yo cotizo un precio en función del Incoterms tengo que tener en cuenta unas variables u otras. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es muy importante. Sin embargo, cuando hablamos de e-commerce realmente tú a tu cliente no le dices bueno, ¿y dónde quieres que te deje la mercancía? ¿Te la dejo en el puerto de Valencia? ¿O te la llevas al puerto de Nueva York y ya te encargas de ella? No, normalmente cuando alguien te compra algo a través del e-commerce, a través de tu tienda virtual te la compra para que se la dejes en la puerta de su casa. Con todos los gastos, con todos los trámites y todo. Con lo cual, todo el proceso que normalmente a las empresas cuando les decimos Incoterms que le dices, mira, el DDP olvídate. O sea, no asumas tú las aduanas no asumas tú todos los costes no asumas tú todos los transportes porque hay una parte que es la aduana de destino que no puedes controlar que puedes tener problemas y claro, o sea hasta que tú no hayas hecho ese trámite pues realmente no has cumplido. Sin embargo, en el comercio electrónico en el e-commerce con la tienda virtual eso no lo puedes hacer. Al final lo que te encuentras es que realmente tienes tú que tener en cuenta absolutamente todos los trámites y todos los pasos intermedios. También es cierto que cuando hablamos de transporte y de logística las empresas que normalmente a lo mejor no piensas en ellas para mandar un contenedor o para mandar un grupaje grande de mercancía en el B2B sí que piensas en ellas a la hora de hacer paquetería. De hecho, vais a tener una sesión con DHL donde os van a explicar absolutamente todas las particularidades que en cuanto a transporte y logística tiene todo el envío de pequeñas cantidades es decir, todo el envío de paquetería que es lo que a las empresas se les escapa mucho es decir, o sea controlamos muy bien el transporte vía terrestre vía marítima cuando es contenedor cuando es grupaje cuando estamos hablando de pales absolutamente todos los pasos intermedios los tenemos controlados sin embargo cuando ya hablamos de mandar un paquete de mandar un par de zapatos de mandar una caja de vino pues sí lo tenemos controlado a través de cuando mandamos muestras pero ya está pero claro, no es lo mismo mandar muestras que mandar algo a un particular a un cliente final que realmente eso se va a quedar allí y pues va a tener una serie de particularidades entonces en ese caso ¿de acuerdo? lo tendríamos solucionado pero es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de política de precios de ciertas de todos los costes y todos los gastos intermedios que vamos a tener esa sería la siguiente etapa que es la elaboración de la oferta cuando yo hago una oferta a nivel internacional yo parto de un valores work vale es fácil o sea yo parto de un valores work y le voy incorporando todos los gastos que voy a tener por medio vale cuando yo lo hago a través de lo que sería e-commerce o a través de lo que sería una plataforma vale el problema que yo tengo es que no puedo fijar un precio para un mercado sino que tengo que ir fijando precios por los distintos mercados ¿por qué? porque yo puedo llegar a un acuerdo con DHL por ejemplo para que todos los paquetes que vayan a Alemania tengan el mismo precio vale pero no me va a fijar uno para Alemania idéntico al que me va a fijar para Francia o para Estados Unidos es decir mi producto mi precio final va a ser en función de cada uno de los mercados vale cuando tú tienes que empezar a sumar al precio le tienes que sumar al precio al valores work al valor que tú tienes en tu empresa le tienes que sumar el transporte interno le tienes que sumar los gastos de aduana de despacho de exportación tienes que sumar el transporte internacional el seguro internacional que es obligatorio vale el seguro nacional no es obligatorio si el camión va asegurado pero a nivel internacional la mercancía tiene que ir asegurada le tienes que sumar los gastos de importación lo que sería el despacho de importación documentos y gastos de importación y le tienes que sumar llevarlo hasta la casa del cliente vale cuando tú trabajas con una empresa que normalmente el e-commerce suele tender a paquetería sencillamente porque son menos cantidades la empresa normalmente te da el servicio completo es decir cuando te marca el precio te marca el precio hasta el final hasta el momento que llega porque tienen transitarios con lo cual te pasan las aduanas te calculan absolutamente todo hacen primero el cálculo y una vez que tienen el cálculo te dicen el precio es tanto vale entonces te pueden dar precios cerrados por mercados pero no podéis cerrar un precio cierto dentro de una página es decir o tienes un acuerdo por mercados en cuyo caso puedes cerrar el precio pero para el mercado en concreto vale o si no tenéis que poner un precio de referencia y calcularlo a partir de ese precio de referencia que es una de las formas normales que tienen las empresas es decir el precio son 15 euros más gastos de envío vale en el momento que alguien te digamos o sea te reclama un producto automáticamente te sale que le calcules los gastos de envío entonces se calculan en ese momento y tú le aplicas los gastos de envío ¿por qué? porque si no los gastos de envío si tú los tienes mal calculados van a ir contra ti es decir van a ir contra tu margen vale vosotros no estáis trabajando con mercados únicos o sea cuando yo mando un contenedor a México el coste unitario que tiene el coste del transporte y el coste de seguro se diluye pero se diluye muchísimo mejor es un 0,0001 de mi producto cuando yo estoy mandando una caja todo el precio va contra una unidad si estoy mandando tres cajas lo divido entre tres pero no lo divido entre miles como lo divido en un contenedor vale con lo cual el efecto del transporte es muchísimo mayor que puede ser en los grandes volúmenes que se movilizan entonces lo tengo que tener muchísimo más claro o bien llegar a acuerdos por mercados por países en cuyo caso puedes fijar precio por país vale o bien fijar un precio de referencia y calcular los costes de envío a partir del momento en que te es solicitado un producto en concreto para un mercado en concreto cualquiera de las dos se están utilizando y las dos por lo que parece funcionan porque se siguen utilizando en ese sentido perdón una recomendación porque además nos la acabamos de encontrar en varias empresas cuando vendáis por e-commerce vale el precio que pongáis en cada uno de los mercados que no sea menor que el que tiene vuestro vendedor de allí vale es decir o sea tener cuidado porque nos estamos encontrando con empresas que claro no tienen en cuenta alguno de los comisiones intermedias existentes porque claro aquí ya no hay intermediario y no están teniendo en cuenta las comisiones intermedias que hay de esos intermediarios y al final lo que nos hemos encontrado es que ponen un precio que incluido los gastos de envío se queda por debajo de lo que se está vendiendo en ese mercado y al final llegas al final llegas digamos o sea con un problema con tu digamos o sea con tu vendedor último vale con el detallista o con el distribuidor porque claro la gente y antes a lo mejor no todo el mundo navegaba pero ahora todo el mundo navega y muchas veces buscamos la información incluso de lo que hemos comprado de lo que vamos a encontrar y se han encontrado con que les han llegado quejas de que dice oye mira es que si me lo compro por internet me llega más barato de lo que me lo estás vendiendo tú o sea ojo con eso es decir o sea hasta ahora no nos lo habíamos encontrado es decir hasta ahora realmente puesto que los gastos de envío como dice María José unitariamente se incrementan mucho más que si mandas un contenedor vale no nos lo habíamos encontrado sin embargo sí que es cierto que en esta última semana nos hemos encontrado dos casos que además no lo entendían decían es que no sé por qué se ha cabreado y al final dices pues muy fácil o sea porque el quien te va a comprar no te va a comprar un contenedor quien se está quejando es el que te va a comprar una caja de vino o te va a comprar dos pares de zapatos o te va a comprar una mesa y que al final lo que te dice es oye mira vamos a ver si me la compro por internet me sale más barato que yéndome a la tienda pues para qué me voy a ir a la tienda y si además siempre voy a la misma tienda le voy a decir al de la tienda oye que por internet me lo dejan más barato me lo dejan en la puerta de mi casa el problema es que a lo mejor el que te deja de comprar es el de la tienda que te compra los contenedores vale entonces o sea hay que tener cuidado con eso y bueno pues como conclusiones yo creo que más o menos ya lo hemos dicho todo que realmente internet es un medio de comunicación y marketing más poderoso o sea cualquiera que tenga un ordenador tenga un teléfono móvil que tenga conexión a internet podemos llegar a ellos que además de poderoso como dice María José para lo bueno también es un ojo muy poderoso para lo malo vale que las herramientas digitales son muchas pero están todas al alcance de la empresa lo que tenemos que saber es que queremos dónde está y cómo solicitarlo de acuerdo para que realmente al final tengamos las herramientas adecuadas y las estemos utilizando de forma adecuada y que bueno que realmente el marketing tradicional forma o sea el marketing digital forma parte del marketing tradicional y hoy en día tienen que ir de la par es decir o sea nadie se puede plantear es realizar acciones de internacionalización y de marketing tanto a nivel nacional como a nivel internacional ya no estamos hablando solo de nivel internacional de marketing tradicional sin aplicar también el marketing digital porque realmente estaría perdiendo muchísimas oportunidades de negocio vale y ahora vamos a ver un poco cuál es el comportamiento de las empresas durante los últimos años la escuela la escuela de organización industrial donde estamos junto con DHL y Mastercard se planteó el año pasado bueno entre el año pasado y el anterior un proyecto que fue un macro proyecto por lo menos para nosotros porque casi morimos en el intento de intentar analizar desde todos los puntos de vista el comportamiento del sector exterior español es decir el comportamiento de las empresas que exportan entonces este proyecto que lo tenéis en lo tenéis en Sabia Sabia es gratuita dentro de la escuela de organización industrial os metéis en Sabia y toda la información que tenemos es gratuita porque funcionamos por Creative Commons entonces la puedes descargar te la puedes leer no hay ningún tipo de problema este proyecto tenía tres partes vale tenía una primera parte que es digamos fuimos de lo más general a lo más específico vale entonces tenía una primera parte que era el comportamiento de los sectores dentro de lo que son los principales sectores económicos que cogimos lo que son los grupos de sectores que marca el Ministerio de Industria pues bienes de equipo bienes de consumo luego pues por ejemplo bueno estos aquí se vienen manufacturas bienes de equipo automóviles alimentación manufacturas de consumo energéticos materias primas y bienes de consumo duraderos y vemos el comportamiento que habían tenido estos sectores a lo largo del periodo que os comentaba de Goña 2006-2011 vale entonces cómo han ido evolucionando cómo han ido cambiando esto lo estuvimos analizando primero por sector que sería digamos el monto total y luego por los principales subsectores que tiene cada uno de estos digamos sectores grandes entonces pues analizamos por ejemplo el sector calzado el sector joyería el sector textil dentro de alimentación de bienes de consumo analizamos alimentación en concreto porque alimentación es una partida fundamental de lo que es nuestra economía exterior entonces estuvimos pues analizando el sector lácteo vino aceite cárnico vale dentro del cárnico por ejemplo un factor importante o una de las partidas más importantes es el embutido jamones etcétera entonces se ha ido desarrollando de mayor a menor siempre que ha tenido influencia dentro de lo que es el desarrollo del comercio exterior en España vale estos sectores estos sectores en concreto que hemos analizado nosotros suponen el 95% del total de las exportaciones españolas vale por qué no hemos analizado el resto porque son residuales es decir son ventas absolutamente aisladas de vez en cuando te encuentras como te decía Begoña y dices comunidad de Canarias este año ha triplicado su exportación ya ha vendido dos barcos vale o sea es puntual ha vendido dos barcos son productos que tienen muchísimo valor añadido entonces como es posible que haya triplicado la exportación en un periodo de un año cuando más o menos tiene un crecimiento constante porque ha vendido dos barcos que cada barco vale un punto sí vale o sea hay que intentar cuando estás analizando ver por qué se ha producido esto y ver qué es lo que tira dices el sector cárnico tira pero qué tira el cerdo el cordero la ternera o los chorizos vale pues mira lo que tira son los chorizos o sea ir digamos como os decíamos cuando vas a las fuentes cuando vas a las fuentes estadísticas y las analizas analizarlas con este sistema que es lo que hemos pretendido hacer nosotros entonces una vez que hemos realizado que realizamos en su momento lo que era el total de la digamos de los sectores del comportamiento sectorial de la exportación española fuimos un poco más abajo y analizamos el comportamiento por comunidades autónomas hay muchas veces que dices por ejemplo el otro día estaban analizando otra bodega para no coger de ejemplos la misma siempre estaba analizando una bodega de Albariño cuál era digamos sus posibilidades de exportación a un país en concreto se mete en Datacomex de repente me dice mira vino blanco con denominación de origen compran tantas mil y le digo ya pero con qué denominación de origen porque claro o sea el problema es que si a este país le gusta un tipo de vino súper seco que puede ser pues por ejemplo yo que sé el de Castilla-La Mancha o un viura de rueda vale es que no te van a comprar tu vino es decir tienes que ir un poquito más para abajo entonces cuando lo analizas por comunidades autónomas te das cuenta que incluso estos sectores que tú veías que ya tenían un comportamiento determinado lo puedes analizar en mayor profundidad ¿por qué? porque se produce una importante concentración de la exportación por cada uno de los sectores en cada comunidad autónoma evidentemente también lo tenéis disponible en Sabia bueno los tenéis que son 17 uno por comunidad autónoma y por fin ya una vez que teníamos todo el comportamiento general del mercado toda la sistematización del mercado y sabíamos en qué nos estábamos moviendo es decir sabíamos cuál era nuestro entorno entonces analizamos ya en profundidad lo que es el último factor dentro de lo que es el análisis que es la empresa es cómo se comporta la empresa en la escuela de organización e industria nosotros tendemos a PYME ¿vale? ¿por qué? pues porque la mejora empresarial es un factor importante dentro de la escuela y porque además lo paga Fondo Social Europeo entonces decidimos dentro del total de empresas hay muchos estudios de grandes empresas o sea no hay ningún problema si queréis saber cómo funciona el Banco Santander a nivel internacional tenéis 20.000 informes ¿cuál es el problema? que no hay de PYMES es decir no sabemos cuál es el comportamiento real de las PYMES aunque comportan realmente el 95% del total exportador de total de unidades exportadoras no de masa exportadora ¿vale? nos pasa lo mismo que en cualquier otro o sea somos el 95% pero el 5% tiene una facturación del 90% bueno pues aquí nos pasa lo mismo pero somos una masa importante tenemos que saber dónde fallamos dónde somos buenos o sea cómo podemos movernos cómo podemos evolucionar para mejorar nuestra capacidad exportadora como unidad es decir como empresa como comunidad autónoma y como Estado entonces esto se trasladó a coger distribuir lo que sería la muestra que nosotros queríamos analizar para que estuvieran representadas todas las zonas geográficas los principales sectores de actividad que ya habíamos preanalizado ¿vale? y que cumplieran unas características determinadas que fueran PYMES es decir que fueran empresas pequeñitas que son las que requieren esta información y que no existía esta información o no había un estudio tan detallado de esta información y se trasladó a una encuesta a 500 empresas españolas que parece que no son muchas pero son un montón ¿vale? o sea que fue difícil de recabar de menos de 50 trabajadores que están en este momento realizando actividades internacionales para llegar a estas 800 se lanzó la encuesta a más de 3.500 ¿vale? y luego hubo que volver a lanzar otra encuesta ¿por qué? porque muchas PYMES venden aleatoriamente y consideran exportación pero no es exportación es decir cuando tú le preguntas ¿cuál es la habitualidad exportadora de la empresa? te dice en el 2005 vendí a México ¿vale? no me vale o sea no me vale como referencia ¿vale? entonces ya cuando conseguimos centrar todas aquellas empresas que considerábamos que evidentemente realmente estaban exportando fue cuando empezamos a hacer el análisis entonces os vamos a comentar un poco rápidamente lo que ha sido el resultado de ese análisis porque nos permite volver al inicio de esta sesión que estábamos haciendo ahora mismo que es ¿cómo se comporta mi empresa frente a la internacionalización? ¿cómo? viendo cómo se comporta en el total si yo me tengo que comparar con mi competencia lo mejor es saber qué es lo que hace mi competencia qué es lo que hace en el resto ¿vale? por tamaño simplemente una cosilla el estudio realmente que tenéis en Sabia está hecho hasta el 2010 y el primer trimestre del 2011 ¿vale? era la información que había en ese momento nosotros lo que hemos hecho ha sido ahora actualizarla para para el Export Accelerator y os hemos incorporado el 2011 que sí que está cerrado y ahora mismo la última información es de noviembre del 2012 nosotros lo tenemos hasta octubre del 2012 que era realmente lo que estaba como más real el 2012 ¿de acuerdo? es provisional ¿vale? o sea aún no es definitivo hasta el 2011 sí con eso tened cuidado porque si cogeis series completas si cogeis 2012 os lo cierran octubre entonces de repente dices ha bajado el 2012 no, es que faltan dos meses es decir o sea te está comparando dos cosas diferentes año completo y periodo de análisis hasta donde está cerrado ¿vale? entonces nosotros lo hemos cerrado hasta donde está cerrado es decir hasta que tenemos la total y absoluta certeza que ese dato no se va a mover y luego lo que hemos comparado es que es lo que tenéis que comparar siempre que lo decíamos antes es de enero a octubre del 2011 con enero a octubre del 2012 los mismos periodos ¿de acuerdo? es decir los mismos periodos porque esa información sí que es ¿de acuerdo? digamos o sea homogénea y por lo tanto es comparable si cogemos todo el 2012 no es comparable porque nos faltaría un mes dos meses en este caso y en algunos sectores son dos meses importantísimos si cogemos turrón cogemos juguetes pues olvídate te sale que es un desastre ¿vale? entonces si nos fijamos simplemente y aquí ya vamos a ir más rápido simplemente para unir y enlazar un poco con lo de antes antes os comentábamos de que es importante hacer un análisis externo ¿de acuerdo? para ver cuáles son las tendencias que hay en el sector para saber cuáles son las tendencias que hay en el mercado y ver un poco cuáles son los mercados de destino más interesantes para mi empresa ¿vale? esta sería un poco de manera muy general una parte de ese análisis del sector una parte de ese análisis del mercado es decir ver un poco cuál es la tendencia que ha tenido las exportaciones ¿vale? a nivel general y a nivel sectorial sobre todo a nivel sectorial ¿vale? y subsectorial no a nivel general a la hora de seleccionar los mercados vais a tener dos partes muy importantes una va a ser la de la información del sector la de la información del mercado la información del comercio internacional y la charla que vais a tener luego con la digital la situación del e-commerce a nivel internacional es decir vais a tener que casar a más informaciones no una por un lado y otra por otra ¿vale? es decir las dos las vais a tener que encajar y ponerla junta en el análisis porque es la que nos va a decir dentro de los mercados de interés para mi producto para mi sector cuáles son los que tienen una información o una evolución en el e-commerce ¿de acuerdo? interesante para mi empresa es decir o sea un sector un mercado que realmente está evolucionando en cuanto a exportaciones en cuanto a compra de productos muy bien pero que en cuanto a e-commerce no está evolucionando o realmente no está muy introducido realmente no es tan importante como otro mercado cuya a lo mejor evolución de las exportaciones de sus importaciones nuestras no es tan importante pero sin embargo la situación de tendencia del e-commerce está en auge ¿no veis? o sea que realmente tenemos que unir ambos conceptos a la hora de seleccionar porque aquí estamos hablando de las dos partes entonces bueno un poco ver las tendencias de las exportaciones como veis lo que os comentábamos en el 2006 se produce el proceso de crecimiento de lo que es la exportación española de lo que es el sector exterior en el 2007 y 2008 que ya había crisis internacional nosotros seguimos creciendo por efecto arrastre y el problema es que en el 2009 los que ya iban moderándose porque ya habían ido sufriendo la crisis nosotros la sufrimos de golpe con lo cual nuestras exportaciones bajaron por debajo de niveles del 2006 de hecho llegaron a niveles del 2001 ¿vale? entonces fue digamos la catarsis pero en cambio hemos tenido digamos un sistema de crecimiento también muy acelerado igual que caímos mucho en el 2010 prácticamente recuperamos digamos los sistemas del 2007 los movimientos del 2007 nos quedamos un poco por debajo del 2008 pero en el 2011 hemos crecido por encima de lo que ha sido la media de los últimos 20 años y en el 2012 hemos vuelto a tener crecimiento es decir nuestra senda vuelve a ser una senda de crecimiento ¿vale? esto viene determinado por muchos factores pero uno de los factores más importantes por el que viene determinado es porque estamos prestando más atención a la calidad del producto y al servicio con lo cual la imagen del producto español está mejorando mucho y porque nos estamos abriendo a nuevos mercados es decir nosotros antes el 90% de nuestra actividad se concentraba única y exclusivamente en la Unión Europea y ahora ya tenemos bastante más actividad que está yendo a otros mercados ¿vale? con lo cual hemos abierto nuestro espectro nuestros posibles compradores nuestro posible público objetivo y estamos en mercados que tienen una competencia menos perfecta estamos en mercados en los que realmente tenemos entrada y que estamos compitiendo con gente que tiene menor calidad que nosotros con lo cual la igualdad de precio el de mejor calidad esto es digamos los tres factores base los tres factores críticos que han determinado un crecimiento una aceleración del crecimiento de la exportación española de todas maneras si os fijáis además si nos comparamos con la Unión Europea se ve muy claro ¿de acuerdo? es decir en los primeros años nos encontramos con que lo que está en rojo es España lo que está en clarito es la Unión Europea nos encontramos con que en el 2006-2007 donde España aún no había visto esa crisis y la Unión Europea sí nuestras exportaciones crecieron más de lo que creció el resto de la Unión Europea ¿de acuerdo? en la media sin embargo a partir del 2007-2008 nos encontramos con que nuestras exportaciones ya no crecen tanto como crece la Unión Europea sin embargo en el 2008-2009 donde la Unión Europea toda la Unión Europea está en crisis nos encontramos con que España ha sido capaz de aún disminuyendo sus exportaciones que no cayeran tanto como ha caído el resto de la Unión Europea o sea la Unión Europea es un conjunto y empezamos a recuperarnos junto con la Unión Europea sí que es cierto que en los últimos años en el 2010 y en el 2011 sobre todo en el 2011 la recuperación de las exportaciones españolas ha sido brutal o sea hemos conseguido crecer mucho más de lo que ha crecido la Unión Europea en conjunto ¿de acuerdo? es decir la actividad exportadora de España ha sido tremenda ha tenido un crecimiento muy grande sin embargo y ya se veía venir porque ya en estos últimos años finales del 2011 y en el principio del 2012 ha habido otro un estancamiento mientras que en los restos de países de la Unión Europea sobre todo los más exportadores ha tendido a mejorar España se ha estancado un poco y nos hemos encontrado que aunque sí que seguimos creciendo es decir la actividad exportadora española es una actividad que sigue creciendo año a año va mejorando año a año sin embargo ya la Unión Europea ha conseguido superarnos por muy poquito pero ha conseguido superarnos pero vamos o sea seguimos teniendo una actividad exportadora muy saneada tened en cuenta también una cosa ha cambiado vale o sea la estructura exportadora española ha cambiado antes había muchísima concentración el sector el sector industrial sobre todo el sector automóvil prácticamente copaba toda la exportación española es decir dependíamos muchísimo del sector automoción con lo cual dependíamos muchísimo de empresas o sea de inversiones exteriores porque en definitiva eran empresas que se habían implantado aquí ahora por ejemplo se ha producido algo que es muy sintomático las empresas nacionales que estaban suministrando las de automoción al bajar automoción se han obligado a salir al exterior es decir tienen que vender a otros entonces ha bajado el sector exterior de automoción pero ha subido muchísimo el de componentes de automoción que ya si son empresas nacionales empresas que hasta ahora no se habían visto obligadas a moverse porque tenían su cliente en la puerta de al lado es decir si tenían Renault suministraran a Renault no buscaban otro cliente más cuando Renault baja la producción tienen que buscar otros clientes que tengan juntas o que tengan material plástico para el coche o que tengan volantes o que tengan frenos o que tengan embragues entonces estas empresas han crecido muchísimo es decir han crecido lo que han bajado las de automoción y más con lo cual venden más porque lo que han dejado de vender en automoción lo están vendiendo a nivel exterior y además están vendiendo por encima de sus niveles de años anteriores y eso es cierto lo que es el efecto arrastre es decir el efecto arrastre de las grandes empresas hacia las pequeñas en estos últimos años en España se ha visto incrementado es decir se ha visto muy digamos o sea muy elevado ¿por qué? pues porque las grandes empresas se han encontrado con que el mercado español es un mercado que está saturado que está estancado han empezado a buscar nuevos mercados fuera y las empresas que van digamos o sea con productos complementarios con servicios para ellas se están yendo fuera con ellas ¿de acuerdo? o sea lo estamos viendo también mucho además últimamente con todo lo que es energías renovables eólicas, solares que todas aquellas es decir las grandes empresas Acciona, Ferrovía, Alga, Mesa se están yendo fuera pero claro todos los que están proveyendo a esas empresas de pues o sea suministros de mantenimiento de servicios de instalaciones de herramientas de herramientas de toda la parte electrónica se están yendo también con ellas es decir el efecto arrastre de estas empresas que ahora mismo están empezando a crecer fuera porque además hay muchos programas de inversión en otros mercados y ellas se están aprovechando se están yendo fuera de hecho por ejemplo una de las yo creo que gran parte ahora que venimos esta semana de estar con empresas gallegas gran parte de las empresas gallegas que van cuyos clientes son empresas grandes están todas fuera o sea en Sudamérica el otro día era todo Perú Perú Brasil Brasil y le decías ¿por qué? y le decían no es que claro acción ha salido para ella yo me voy detrás pero claro tengo que analizar el mercado es decir no es que ella se vaya yo me voy detrás yo tengo que analizar el mercado se ve por sectores por ejemplo Navantia se ha ido a Australia entonces ha producido el efecto arrastre en la mitad de los estudios de todas las empresas detrás entonces todas las de suministro ya han montado una o sea han hecho inversión en Australia para poder suministrar a Navantia entonces las grandes empresas suelen suponer ese efecto arrastre pero las pymes también están creciendo es decir hay sectores que están más atomizados como puede ser el embutido por ejemplo y tiene un crecimiento absolutamente desproporcionado o el vino que hay grandes bodegas pero la mayoría son bodegas pequeñitas y todas están exportando o el calzado que hay empresas de calzado muy grandes pero tenéis empresas de calzado pequeñitas como puede ser en niños por ejemplo que los acabamos de dar a nosotros Toussanguag los de ¿cómo se llaman estos? que son buenísimos me da igual no sé qué creativos que son digamos empresas pequeñitas o sea son realmente empresas familiares que dices jo pues tienen marca y tal pues tienen marca pues están exportando a medio mundo ¿vale? y son chiquitinas es decir no es el sector calzado español el sector de Alicante no o sea es una empresa que está medio la Rioja y exporta es decir la exportación ya forma parte de la vida normal de la vida natural de la empresa tenga efecto arrastre o no tenga efecto arrastre ¿vale? forma parte de su estructura de mercado es decir las empresas ya no diferencian tengo estas ventas ¿vale? hay una parte que son nacionales y otras internacionales pero la parte internacional forma parte de mi propia estructura de ventas si mirásemos por zonas de destino de exportación española nos encontramos que bueno como no la Unión Europea pues es el mercado prioritario para la empresa española en el 2011 el 67,39% de las exportaciones iban dirigidas y bueno hablamos de exportaciones que realmente son entregas intracomunitarias ¿vale? es expedición lo que pasa que todas las estadísticas os las vais a encontrar como exportación todo ¿vale? entonces o sea realmente son entregas intracomunitarias expediciones pero entran dentro de las exportaciones se dirigen dentro del 67,39% también es cierto que si miramos la tendencia del porcentaje que supone la Unión Europea en los últimos años ese porcentaje ha ido bajando es decir al principio suponía más de un 70% ¿vale? las exportaciones se dirigían a la Unión Europea más del 70% y van bajando al 67% es decir o sea la tendencia es ir un poquito a la baja las empresas están empezando a abrirse a nuevos mercados mercados fuera de la Unión Europea que les están entrando mayores oportunidades sobre todo ha crecido muchísimo en estos últimos años en cuanto a crecimiento y en cuanto a porcentaje el resto de Europa ¿vale? Rusia que hasta hace unos años era un mercado como un poco de lado por lo complicado que era y sobre todo los bienes de consumo pues o sea lo tenía como abandonado era un mercado pues residual ahora mismo es un mercado que hasta para las instituciones para el ICEX es un mercado objetivo ¿de acuerdo? es decir los famosos BRIC Brasil Rusia pues Rusia es uno de los mercados objetivos para el ICEX para las instituciones españolas lo cual eso hace que si una institución ayuda a fomentar el Made in Spain de un producto ese producto español las empresas nos aprovechemos también de esa situación y veamos que en ese mercado realmente hay oportunidades ¿de acuerdo? ¿hay otros mercados también? o sea que se han visto muchísimo África del Norte ha crecido muchísimo tiene la ventaja de la cercanía tiene la ventaja de que conocemos sus usos y costumbres tiene la ventaja de que la normativa es inferior a la nuestra con carácter general con lo cual cumpliendo la nuestra es fácil cumplir la suya y son mercados emergentes son mercados que están creciendo con lo cual absorben mucho producto y ya demandan producto de más calidad eso es lo que es África del Norte y Asia el resto de Asia sin Oriente Medio también ha crecido una barbaridad es decir países a los que normalmente no nos dirigíamos porque consideramos que eran países muy emergentes muy complicados muy difíciles se ha producido muchísimo apoyo institucional para potenciar lo que son las exportaciones a esos países se ha producido mucho apoyo también desde esos países para captar producto y para captar inversión exterior y son países que ha crecido mucho entonces ahora mismo el hecho de que siga siendo la Unión Europea uno de los mayores destinos tened en cuenta también como es nuestra estructura de exportación es decir las plantas de automoción fabrican en España para suministrar en la Unión Europea igual de 67% hay un 30% que solo es automoción pero no es porque haya una exportación real no es porque la empresa española quiera ir a la Unión Europea sino porque estamos suministrando a la Unión Europea por empresas de la propia Unión Europea igual si eliminamos esos factores nos damos cuenta de que la Unión Europea sí sigue siendo un mercado potencial importante porque no tiene aranceles porque nos es más fácil porque el tráfico el tránsito nos lo permite por transporte terrestre es decir es como un mercado más ancho es como el mercado nacional pero más grandote entonces nos facilita y además nos da más confianza pero no es esta proporción es decir no es prácticamente tres de cada cuatro exportaciones españolas sino que es una parte importante de aquí viene determinada por las empresas extranjeras que están fabricando en España para suministrar al resto también pensar una cosa pensar que la actividad exportadora como hemos visto antes en el año 2009 empiezan las empresas muchas empresas que no están saliendo fuera por el hecho de la crisis y porque ha habido muchos programas de apoyo a la internacionalización han decidido salir fuera esas empresas que no estaban internacionalizadas que no exportaban han decidido por cuestiones de comodidad por cuestiones de problemática salir a la Unión Europea llevan ya tres años y se están encontrando con que ya conocen un poco esa función de internacionalización y están dando el paso a otros mercados también ha cambiado mucho la mentalidad de la empresa española es decir hasta ahora mercados como la India o China que simplemente los teníamos como mercados de producción ¿vale? nos hemos dado cuenta en estos últimos años que realmente son mercados con un consumo potencial tremendo y las instituciones están apoyando la India lo que decíamos los BRIC la India, China y nos estamos encontrando por eso que fijaos que en el 2011 el 5,22% ¿vale? el 5,22% de las exportaciones estaban dirigiendo ya al resto de países asiáticos sin Oriente Medio y es decir todo lo que es China, la India Japón todos esos mercados toda esa zona se estaba llevando el 5,22% y si nos fijásemos en realmente el crecimiento fijaros el crecimiento en el periodo o sea en esta última columna ahí tenemos el crecimiento que han tenido las exportaciones en cada mercado año a año y aquí es en el periodo fijaros que quitando lo que es América Central ¿vale? América Central es ¿América Central es o no? Sí, América Central ha sido la zona que realmente en el periodo no ha sido capaz de recuperar el nivel de compras de productos españoles o sea era el mercado destino que hasta ahora prioritario por las empresas españolas usted les preguntaba ¿dónde quieren exportar? América Latina América del Sur América Central y sobre todo América Central porque estaba México o sea era como el destino objetivo principal eso ha ido cambiando y sin embargo la zona de países asiáticos sin o sea países asiáticos sin Oriente B es decir China, la India ¿de acuerdo? tiene un incremento tremendo y sobre todo nos vamos a encontrar que lo que más ha crecido ¿de acuerdo? es yo creo que era 4 por aquí 1, 2, 3, 4 América del Sur justo es decir América Central cambia y América del Sur es lo que va creciendo también pensar aquí que por ejemplo nos sale Ausale-Nueva Zelanda Ausale-Nueva Zelanda no lo tengáis en cuenta porque exportábamos 2 y exportamos 10 es decir o sea el crecimiento estos son porcentuales el crecimiento ha sido desorbitado pero ha sido desorbitado porque de no exportar absolutamente nada hemos empezado a exportar y aún así el crecimiento ha sido desorbitado es decir de exportar 0 coma estamos exportando ya como a un país en condiciones por decirlo de alguna manera es decir ya hay exportaciones españolas hay implantación de empresas españolas y se nos ha acabado el pánico este que teníamos que eran justo las antípodas es decir la otra parte del mundo y nos partía por lo que era la lejanía geográfica lo que os comentábamos de América del Sur y América Latina América del Sur tener en cuenta aquí que este crecimiento sobre todo ha sido debido a las exportaciones que se han realizado a Brasil es decir en los últimos años debido a todos los acontecimientos que va a haber deportivos en Brasil se está construyendo muchísimo y muchísimas empresas de construcción y materiales de construcción se han dirigido a Brasil y a la gran apertura que ha tenido el mercado chileno ¿de acuerdo? para la entrada de productos y para la inversión extranjera muchas empresas españolas se están implantando allí pero también se están trayendo ¿de acuerdo? lo que son los productos y la tecnología desde aquí ¿vale? entonces simplemente pues hay que tener en cuenta y luego lo que decía María José América del África del Norte el norte de África ha crecido muchísimo o sea es un mercado ahora mismo objetivo de de las exportaciones bueno si viéramos como decíamos un poco la variación interanual entre el 2011 y 2012 de enero a octubre pues más o menos nos vamos encontrando con lo mismo fijaros lo que os decíamos la Unión Europea ha sido ha caído ¿vale? es decir o sea los destinos de la Unión Europea de enero a octubre del 2012 comparado con el 2011 están cayendo mercado que ya está saturado mercado que también está no está muy en tendencia creciente y porque las empresas españolas se están encontrando con que hay otros mercados con muchísimo mejor potencial ¿vale? que lo que es la Unión Europea son mercados muy sencillos pero también ya estamos allí posicionados ¿de acuerdo? claro es que lo que más crece es Australia y el norte de África ¿vale? porque son mercados que estamos descubriendo es decir son mercados nuevos que para nosotros son mercados que nos absorben porque no conocen nuestro producto pero sí tienen la buena imagen de España se están haciendo muchas misiones se está haciendo digamos se le está dando mucho impulso institucional a lo que es el hecho de que el producto español merece la pena los servicios españoles merecen la pena y de ser absolutamente residuales dentro de nuestra economía están empezando a tener peso específico si tenemos en cuenta las exportaciones españolas por sectores económicos pues bueno estamos viendo que realmente el 26% se lo llevan todo lo que son semi-manufacturas ¿de acuerdo? seguida de lo que son bienes de equipo entonces pues bueno maquinaria maquinaria de transporte maquinaria industrial es uno de los digamos mayores ahora mismo ¿vale? el sector automóvil es el tercero ¿de acuerdo? que se lleva el 15,47 pero como decía María José si hacemos un análisis de o si vemos más o menos cuál ha sido la evolución nos encontramos fijaros o sea el sector automóvil que es el que está en amarillo en las barras ¿vale? va está estancado va creciendo subiendo pero realmente es un sector que está estancado y tener en cuenta que ahí está automóviles y componentes o sea que realmente como os decía María José si nos fijáramos por subsectores el de componentes está creciendo y está consiguiendo ¿de acuerdo? mantener el nivel de exportaciones del sector teniendo en cuenta lo que ha bajado la exportación del automóvil o sea que que está creciendo muchísimo ¿vale? se concentra ¿eh? o sea cuando voy vosotros vayáis a definir los mercados a los que os vais a decir normalmente hay concentración ¿vale? porque el efecto arrastre que producen las empresas también lo producen los países de las empresas entonces te es más fácil siempre acceder al mercado te estás vendiendo zapatos en la que ya haya calzado español o vino donde ya haya vino español o muebles donde ya haya muebles españoles ¿por qué? porque no tienes que empezar a convencer desde cero de que eres bueno o sea que eres español y eres bueno porque ya conocen el producto conocen el producto español y porque además hay concentración es decir siempre se dice hay un mercado para cada producto y un producto para cada mercado no es cierto hay zonas ¿vale? o sea hay zonas que te absorben más producto y zonas que te absorben menos o sea una parte fundamental una parte fundamental que a todo el mundo se le olvida del comercio es que el comercio forma parte de la historia de la humanidad o sea si yo no produzco tengo que comprar ¿vale? si me especializo en mi producción mejoro la producción de un determinado producto pero no tengo el otro tengo que comprar entonces todavía se mantiene por mucho que todos seamos casi autosuficientes tengamos de todo y tal seguimos especializados por zonas en determinado tipo de producción con lo cual tenemos que comprar procedente del exterior otro tipo de productos ¿vale? o otro tipo de calidades de producto entonces esto es lo que hace que cuando te quieres dar cuenta dices ¿dónde se concentra la exportación española de calzado? y hay concentración te das cuenta de que la mayoría de las empresas van al mismo sitio y te lo absorbe todo con lo cual realmente es que hay mercado entonces cuando vayáis a analizar vuestro producto vuestro sector a analizarlo desde este punto de vista es dónde van los demás no se pueden equivocar todos ¿vale? que a lo mejor a mí no me interesa pero quiero saber o sea tengo que saber dónde van porque ese mercado es un mercado que es un mercado objetivo con carácter general ¿vale? con lo cual a priori me da las condiciones mínimas que yo necesito para exportar ¿vale? si lo veis aquí lo habéis visto por fechas pero antes que lo habéis visto por zonas geográficas si juntáis zona geográfica y sector encaja ¿vale? hay sectores que siempre 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 y sistemáticamente van a las mismas geográficas ¿vale? entonces o sea si viésemos o sea un poco cuál ha sido la tendencia que tienen si nos fijamos lo mismo o sea tenemos todos en el año 2008 en el año 2009 con respecto a 2008 todos los sectores cayeron ¿de acuerdo? así ha sido la tendencia pero lo interesante que es ver digamos la evolución en todo este periodo es decir teniendo en cuenta años de no crisis y dejando un poquito la crisis de por medio como nos ha afectado quitando el sector de bienes de consumo duradero ¿vale? entre ellos los de muebles realmente el mueble ha sido un sector que no ha conseguido recuperarse en este periodo no ha sido capaz de recuperarse se está recuperando poco a poco pero realmente no ha sido de recuperarse del todo quitando ya os digo los bienes de consumo duradero el resto de sectores en mayor o menor medida se han recuperado también ha tenido problemas lo que decíamos el sector del automóvil se han recuperado los componentes pero seguimos manteniendo aquí las exportaciones de automóvil y las exportaciones de automóvil cada año y por mucho que apoyo que hay se va un poco para abajo a ver si ahora que van a traernos más producción van a traernos más producción conseguimos mejorarlo ¿vale? durante el periodo de los 10 primeros meses del 2012 nos encontramos lo que decíamos sí que es cierto que se está mejorando de acuerdo las exportaciones españolas en este periodo no igual de bien que en el año 2011 es decir seguimos creciendo las exportaciones pero no igual de bien nos hemos encontrado al hacer el estudio que realmente el sector que más digamos está internacionalizado es el de productos energéticos lo que os comentaba antes sobre todo las energías renovables están haciendo una cantidad de inversión y de exportación en otros mercados ¿vale? es decir España está totalmente saturado y por lo tanto nos tenemos que ir fuera es una necesidad y se está viendo en las exportaciones y sin embargo el sector automóvil y el de son automociones bienes de equipo y bienes de consumo duradero realmente las que están bajando son las que suponen una inversión o sea los que todos consideramos como un producto de inversión si yo me compro un coche o un coche le tiene que durar tanto ¿vale? si compro una máquina para mi empresa le tengo que sacar una rentabilidad de tanto y la voy a pagar en tanto entonces el problema es que todo lo que son productos considerados productos de inversión desde el punto de vista de lo que es el origen de la compra están bajando pero están bajando sencillamente porque la crisis económica es la crisis económica es decir lo que es el consumo normal el consumo habitual una botella de vino pues en vez de beberme dos me bebo una ¿vale? pero el coche lo aguanto dos años o la máquina que tengo en mi empresa la aguanto un año más o el ordenador pues la aguanto tres o cuatro meses entonces hay determinadas cosas que sí que las podemos hacer aguantar y son las que están aguantando y por eso están bajando ¿vale? esto evidentemente si fuera pan no porque o comes o no comes es decir no puedes aguantar con el Pantace 15 días entonces se está afectando mucho o sea se está viendo mucho lo que es el efecto sobre los digamos todo aquello que tiene que durar es decir lo que son bienes de inversión ¿vale? si luego ya o sea pasando ya hemos visto un poco la parte de digamos de tendencia económica de las exportaciones y esto sería la de la encuesta la de la encuesta realmente pues es simplemente cuatro detalles o sea porque además son lógicos en cuanto a actividad exportadora de la internacionalización el 99% de las empresas son exportadoras es decir su actividad es de exportación un 11% además de exportar importan y realmente implantación una parte muy chiquitita pensar que estábamos hablando de pymes o sea de menos de 50 trabajadores ¿de acuerdo? tan solo un 5% tenían una implantación o productiva o comercial pero sobre todo con lo que es comercial esto es lo más importante que tenéis que ver es cómo se estructura el plan de marketing dentro de las empresas exportadoras la mayoría de las empresas tienen un departamento de marketing la mayoría de las empresas dicen que tienen algún tipo de departamento que se ocupa de la exportación pero una vez la analizas desde el punto de vista de profundidad te das cuenta de que no tienen plan de marketing internacional el 73,6% de las empresas o sea prácticamente solo lo tiene una de cada cuatro no tienen un plan de internacionalización el plan de marketing internacional afecta a una parte de la actividad el plan de internacionalización a la estructura de la empresa más o menos incluso más es decir otra vez una de cada cuatro es la única que se ha planteado la internacionalización como una parte de la empresa y tienen departamento de exportación solo el 47,5% una de cada dos que normalmente no es un departamento de exportación sino que es un individuo que se dedica a la exportación lleva la parte comercial y la parte administrativa conjunta con el departamento nacional entonces sí que es cierto que lo que decíamos o sea que a la hora de la internacionalización es importante tener un plan ya creo que ya se ha acabado no esta tampoco es más es así que lo que decíamos un poco por encima porque tenéis el estudio o sea lo podéis ver por eso si os fijáis un poco lo que queríamos ver en el estudio es que lo que hemos visto antes es todas las empresas españolas las exportaciones de todas las empresas españolas grandes y pequeñas sin embargo cuando le hemos preguntado a las pymes coincide es decir cuando le hemos preguntado a las pymes cuál es su mercado objetivo coincide con la tendencia evolutiva que estábamos viendo como la Unión Europea sí siendo uno de los principales mercados ¿de acuerdo? pero que realmente ya está muy equiparado a la zona de América Latina que hemos dicho que crecía muchísimo en este periodo está muy equiparado o sea ya estaba detrás o sea lo que eran los países del resto de la Unión Europea no Unión Europea es decir realmente lo que hemos visto que además nos había sorprendido mucho era que realmente lo que estábamos viendo en exportaciones en cuantitativas es decir el total de exportaciones cuando sabemos que las que más exportan son las grandes ¿vale? que realmente cuando le preguntabas a las pymes pequeñitas seguían el mismo sistema como dice María José o sea realmente lo que vemos es que al final todos vamos a utilizar las sinergias existen y vamos a ir donde están yendo los demás donde se conoce el Made in Spain y donde realmente el Made in Spain de ese producto tiene una gran aceptación y una buena imagen se deja en cuenta que las empresas las empresas pymes tienden mucho a América Latina porque uno de los factores críticos de la internacionalización es el idioma entonces eso ya es una barrera que tienen digamos superada ¿de acuerdo? entonces también eso es un factor que también determina hacia donde te vas a medida que la empresa va teniendo mayor volumen el factor de idioma ya empieza a ser un factor menos importante hasta llegar a ser un factor despreciable ¿vale? en cuanto pues al tema de ayudas pues prácticamente las empresas intentan pedir ayudas ahora mismo hay pocas la mayoría que hay son de asesoramiento y formación ¿de acuerdo? y dinero hay poquito ¿vale? sí que es cierto que hay mucho apoyo por parte de las instituciones en cuanto a asesoramiento y en cuanto a formación ¿vale? que es muy importante o sea el hecho de que te informen el hecho de que te asesoren es primordial pero que económicas están quedando poquitas y por último que es lo que queríamos que vierais relacionado con todo lo que es el e-commerce y el digital es que realmente las empresas o sea el 42% disponen de herramientas de internet para vender en el extranjero es decir tan solo el 42% o sea de las empresas de las pymes tienen herramientas para vender a través de internet ¿de acuerdo? y que el porcentaje que realizan a través de internet el 49% es menos del 5% es decir ahí hay un campo que realmente está totalmente virgen y que tiene un potencial grandísimo y que realmente las pymes españolas no están utilizando ¿vale? en cuanto a la disponibilidad de herramientas para la venta internacional según la tipología de empresas porque aquí lo hemos hecho por tipología de empresas hemos visto que era un 42% si nos fijamos por el número de empleados contra las empresas que tienen entre 10 y 25 es decir digamos dentro de las medianas las que están entre 10 y 25 son las que más están utilizando ¿vale? y ya está y las que más se utilizan pues como veis la página web vamos limitados de tiempo normalmente nosotros se decía esto tardamos cerca de unas 10 horas bueno los que habéis trabajado con nosotros ya lo sabéis en explicarlo en condiciones pero no tenemos a un mentor detrás es decir vosotros tenéis un mentor detrás que os va a explicar esto en más profundidad y tenéis todos los recursos disponibles porque lo tenéis en nuestra web es decir dentro de la Escuela de Organización Industrial en Sabia todos nuestros recursos no solo estos ¿vale? sino toda la información que tenemos todos los estudios que se han realizado etcétera son públicos son con Creative Commons con lo cual podéis acceder a todos estos estudios y lo podéis ir adaptando a vuestras necesidades o a vuestros digamos podéis cogerlo como punto de partida para realizar vuestros propios informes ¿vale? Nosotras en principio ya nos vamos hasta la clausura salvo que nos digan otra cosa pero esta es nuestra casa es vuestra casa y cualquier cosa que necesitéis pues aquí estamos ¿vale? Muchas gracias Pues darles gracias a María José y a Begoña por sus análisis y por su gran esporte de síntesis deciros que tenemos el café abajo donde el último día y por favor a las dos en punto todos aquí para intentar cerrar todo en la agenda en hora Muchas gracias 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 Gracias